Y sean todos bienvenidos una vez más a Neserath Season 2. Muy bien, bueno, aquí es una historia bastante diferente a lo que ya estamos acostumbrados desde antes. Llevamos ya aproximadamente como 40, 41, quizás 42 sesiones con la aventura que ya llevamos antes. Ya hemos tenido Neserath de Ancient Cold Forest. Es una buena aventura, 8 sesiones, bastante sencillito. Aquí se viene otra aventura en este mismo setting, en la temporada 2 de Neserath. En la que, bueno, vamos a tener una pequeña aventurilla. Bueno, pequeña no tanto, aspiro yo unas 10 sesiones, alrededor de unas decisiones en las que nos va a acompañar Bikar Khorin. A ver, este es Gillette, pero no puedo dejarme sacar la cabeza de la rasudadora cada vez que digo ese nombre. Este, Ryut, Miles y Ebenia. Muy bien. Entonces, con este nuevo grupo de 5 aventureros, vamos a poder empezar este nuevo camino que hoy inicia para ellos. Así que, primero que nada, vamos a movernos a lo que sería el mapa de nuestra parte, en una parte, por lo menos, de la región. Este, esta historia va a comenzar en el continente de North Agia. Es el continente de, es uno de los continentes de Neserath, especialmente el que hemos estado tocando últimamente. Pero en esta parte vamos a un sitio un poco más al norte. No, este, North Agia, el continente más frío de todo Neserath. Hogar del famoso Ice Bridge, una, el puente, el famoso puente de hielo. Una acumulación, una masa gigantesca de montañas, una acumulación de montañas heladas, una al lado de la otra. Que están tan juntas que, a lo largo, forman como un, una, lo más parecido a un puente de hielo. Que tiene millas y millas y millas y millas de distancia. De puro, puro, pura nieve y hielo. Es una de las, de las, maravillas naturales más grandes de todo Neserath. Se dice que este cúmulo de hielo es lo que enfría poco más de la mitad de todo Neserath. Casi toda la tierra se, se, se beneficia o se ve afectada por este frío. Pero la historia que nos toca en esta ocasión no tiene que ver con esta majestuosa creación de la naturaleza. Sino más bien yendo un poco más al norte o noreste de este continente. En donde hay un gran número de islas que forman la región de Two Sides. Lleva este nombre debido a que la región estaría dividida en dos partes. Por un lado tenemos al lado de la izquierda conocida como Warm Waters. O aguas cálidas, en español. En donde hay un clima tropical y es bastante cálido por todas sus aguas. Pero por el lado de la derecha está la zona de Cold Waters. O sea, aguas frías. En donde es la parte de esta región. O la parte de esta, sí, de esta región de Two Sides. En donde está más acercado al puente de hielo. Debido a que las aguas están muy cercas del puente de hielo. Toda esta zona es muy, muy... Con una temperatura muy templada, muy fría. Muy al estilo tundra. Este... Debido a que, bueno, por cierto, el puente de hielo afecta todas las islas de esta zona norte. Por lo tanto, bueno, acercarse a estas aguas es muy, muy peligroso hasta cierto punto. Pero, hay que admitir que la calidad de las criaturas que hay en ambos lados es muy diferente. Por el lado de la izquierda también se admira y se aprecia mucho la calidad que hay del lado de la derecha. Ya que no se encuentra la misma cantidad de criaturas ni la misma calidad y tipo de las mismas. Hay criaturas muy raras que hay, tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha. Muchas, a lo largo de los años, se han formado como una especie de mercado entre todas estas islas que se venden cosas del lado de la izquierda y del lado de la derecha por igual. Y hay misterios todavía por resolver en ambos lados. La historia inicia con la reciente promoción de los aventureros a caballeros inquisitivos. La máxima posición de la jerarquía en el clero en la que puedan aspirar sin estar en los altos rangos. Estamos en la base directamente de los seguidores de Dios, o los followers como a mí me gusta llamarlos. La facción en la que se ha intentado defender la voluntad de los dioses primigenios de esta tierra. Ellos castigaron fuertemente a todas las razas por cometer pecados ante sus voluntades hace muchos años y los followers aprendieron su lección. Quieren evitar que vuelvan a ser castigados. Y ellos han luchado tantos, más de 400, 500 años por evitar que ocurra una catástrofe como lo había ocurrido anteriormente. Ante ellos, para un poco evitar que se despliegue toda su fama o toda su influencia, están sus enemigos naturales de los Unchained. Ellos son los más, digamos, que se fueron en contra de la voluntad de los dioses, por lo tanto se han convertido casi en los enemigos naturales de los followers. Y por otro lado tenemos al gremio de cazadores, las Hunters Guild. Ellos simplemente intentan mantenerse en un punto neutral entre la guerra, entre los followers y los Unchained. Ellos solo quieren mantener el equilibrio entre las bestias y las otras criaturas con más inteligencia, los humanoides. Ya que hace ya mucho tiempo hubo todo un descontrol y casi aniquilación de todas las razas. Los Hunters Guild fueron los únicos que lograron mantener un equilibrio entre todos ellos. Bueno, entonces, ahorita, en este punto, tenemos a... Pues vamos a lanzar... No lanzar un dado, vamos a tomarlo por el orden de Discord. Tenemos al primer personaje que en este caso sería... Déjame ver... Cámbiense los nombres de los apodos en Discord, así nos ubicamos. Listo. Este... Vale, entonces... Vamos a ponerlo como Ebenia. Ebenia, tú hoy día te estás despertando en tu habitación. Ambos, todos empiezan en la isla de The Silent Hunt. La isla en donde se establece como la base principal de los followers en este lado de la región. Entonces, ustedes básicamente han pasado la mayoría de toda su vida sirviendo a este... Y hoy se les recompensa todo, toda, toda su fidelidad. Por lo tanto, se les es... Son invitados a darles un anuncio importante para promoverlos de posición. Están... Están... A... Simplemente dos horas... De... Del evento. Ebenia, tú te despiertas son alrededor de las... Digamos, siete, ocho de la mañana del día para ti. El evento empieza como aproximadamente a las 10. Tú te despiertas y... ¿Qué vemos en la cámara? ¿Qué estamos viendo actualmente? Ebenia es una... Mujer llena así de agua. Con... Ahora mismo está... Supongo que va a estar con un... Algún pinana, por eso que acaba de despertar. Tiene... Su pelo... Más que ser un pelo, parece simplemente una... Una corriente de agua que fluye, que... Levita en el aire. Eh... Bastante amarañado. Eh... Pero parece pulcro, a pesar de estar amarañado. Eh... Tiene rasgos... Eh... No tan delicados. Eh... Pero... Eh... Porque parece que ha... 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 Sobrevivido bastante a la... A la... A la naturaleza como tal. No... No parece alguien... Eh... Novata en esto. Eh... Es... Bueno, de color azul. Tiene orejas puntiagudas. Y... Tiene un aire de... Eh... De terminista. Muy... Muy... Muy enfocada. Constantemente. Y... Se dedica a mirar a su alrededor. Qué es lo que ve. Eh... De momento... Tú tienes hasta ahora una... Digamos una posición bastante privilegiada en la jerarquía del ejército. Por lo tanto tendrías tú tu propia habitación. Entonces... Eh... Eh... La habitación sería como tú lo deseas. Tú dirías... A partir de ahí... Tú sabes que... Tienes dos horas libres hasta la... Hasta el evento. Qué te pondrías a hacer. Perfecto. Pues... Irene y Armer lo que va a hacer es... Eh... Conmigo que habrá algún baño, ¿no? Enseñando que hay un baño. Sí, sí, sí. Sí, sí. Va a ver una brucha... Eh... De agua fría. No le gusta el agua caliente. La detesta. Y... Eh... Va a buscar... Eh... Quizás... Ropajes... Eh... 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 Normales. Normalitos. No tan elegantes. Eh... Y apenas sale del... Apenas sale del lugar vestida completamente. Eh... ¿Qué es lo que puedo ver? Como una... ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que veo? Lo que tú decidas es que hay allí. Pero, ¿cómo es el recinto? El recinto es una habitación que tú habrías decorado de la forma en que tú desees. En medio de una ciudad. En medio de una ciudad. La ciudad es bastante... Bastante bien estilizada. Se ve como pintas de nobles por todos lados. Eh... Las casas tienen mucha calidad de construcción. Todo está muy limpio, pulcro y... Digamos, hasta cierto punto, bastante militarizado. De forma en que hay soldados yendo y viniendo por todas las calles. Me parece todo muy organizado, ¿no? Correcto. Eh... Pues, como que Vinny ya ha vivido aquí varios años. O bastante tiempo, por lo menos. Así que va a ir directamente a la tienda de... A la tienda de ropa que conozca más cercana. Ok. Entonces, este... Muy bien. Eh... Una vez... ¿Eso te la pasarías haciendo hasta la hora del evento? Exacto. O sea, yo quería tener una escena en la tienda de ropa, no sé si... Ah, bueno, no, no. O sea, si tú quieres tener tu escena, adelante. Es tu... Es tu chance. Claro, claro, sí. Básicamente, Vinny va a ir a la tienda de ropa. ¿Cómo es la tienda de ropa? ¿Qué es lo que veo? ¿A quién veo? Eh... De momento, verías todo bastante animado. Personas... Algunos que otros clientes frecuentes. Ya, si es una tienda conocida para ti, conocerás al vendedor. El vendedor sabrá de tu nombre. Y, eh... Evidentemente, todo el mundo sabe... Sabría o te estaría enterado de la historia, por lo menos en los barrios más... Con más remuneración, por así decirlo. Eh... Sabría el nombre. Te haría enterado de Ebenia. Ebenia Brim. Quien estaría haciendo esta... Estaría por ser asentida a Cabellera Inquisidora. Y, evidentemente, todos te felicitarían. Todos los que te conocen te felicitan una vez pases por ahí. Perfecto. Pues, en términos de los aplausos y en términos de todo este jolgorio, voy a entrar a la tienda. Veo al vendedor. Te apoyo, eh... Muy pacíficamente en el mostrador y le pregunto... Bueno, ¿cómo es el mostrador? O sea, ¿cómo es el vendedor? El vendedor sería un vendedor así viejo. Ya tiene sus bastantes canas. Tiene sus años detrás. Debilidad un poco al moverse. Pero sus manos no han perdido en lo absoluto nada de expertise al momento de hacer ropa. ¿Conozco su nombre, supongo? Eh... Digamos que a él se le llaman por muchos nombres. Y ha dejado... Para él en los nombres ha sido un concepto bastante antiguo que lo ha dejado en manos de otros. Simplemente a él le conocen como el Sastre. Vale. Entonces, me voy a la mesa y le digo... Ah... El Sastre. Supongo que... Sabes lo que ocurre hoy día, ¿no? Sí, por supuesto. Estoy... He escuchado de lo mucho que te has esforzado por conseguir este puesto. No... Es para... Deberías estar bastante orgullosa. Tú y tus padres. Sí. Bueno, supongo que hago lo que pueda. Bueno, venía a pedir que si puedes... Tienes algún traje relativamente elegante. Sabes que yo no me he visto muy bien. Pero creo que esto es una versión especial. Ah, perfecto. Aquí tendré algo para ti. Aquí tengo algo para ti. Entonces, va a la tienda. Va a uno de sus... Digamos... La parte de atrás. Almacén. Va al almacén de la parte de atrás. Y... Como eres una cliente frecuente. Y... Y él ya sabía este evento. Por lo tanto, te trae un vestido. O unas ropas nobles. De las que son... Encajan perfectamente a tu gusto. Te lo digo... Te pido a que lo narres. ¿Cómo sería un ropaje que le gustaría perfectamente a Benia? Pues sería un... Un ropaje... No vestido. Pero un ropaje... Bueno, elegante. Con muchas... Más que gemas y cosas como... Minerales. Yo creo que tendría más... Eh... Eh... Que se yo... Decorados de perlas. Quizás alguna que otra concha. Cosas marinas. Eh... Un vestido entre blanco, azulado. Eh... Unos zapatos... Bastante... Bastante... Bien... Brillantes. Ok. Eh... Así que simplemente... Lo toma con las manos y le dice... Eh... Bien, ¿cuánto te debo? Entonces te dice... Es mi obsequio... Para... Para ti. Te lo has ganado. Y por lo menos... Déjame... Dejar una... Una huella en ti. En este día tan especial para ti. Ay... Eh... No... No me esperaba eso, la verdad. Eh... No estás seguro... Estás seguro que no quieres... Tengo... Puedo pagarte. No es necesario que me lo... No, no, no. No te preocupes. Eh... Estoy ayudando... A que alguien... Con tu renombre... Utilice... De... Al... De mis ropas... De mis creaciones... Eh... Suficiente... Suficiente pago. Me... Me estarías dando... Digamos así... Algo de publicidad. Y eso es muchísimo. Además... El valor... Que... Que puse... Para... Para hacerte este... Este... Prenda... Es... Satisfactorio que te guste. Es... Lo... Ya es completo... Me estás dando todo lo que necesito... En este momento. Muchísimas gracias. Espero... Eh... Poder honrar las ropas. Y... Venía simplemente como que... Hace una reverencia... Y está con el... Con la ropa que es... En la mano. Ok. Vale. Entonces... Este... A partir de ahí... Este... Si tú quieres... Tener alguna otra escena... Tú me dices... No, no, no. Supongo que... Lo que queda de tiempo... Volver al cuarto... Ponerse la ropa... Y ya estaría. Dale. Entonces... Siguiente sería... Gillette. Eh... Gillette... Para mí sería la más... Incertidumbre... En este... En este aspecto. Así que... No sé... Tú dime... Qué... Qué estarías haciendo... En este punto... Ya te... Estarías despertándote... Ya estarías despierta... ¿Cómo sería la cosa? Gillette estaría probablemente... Con un sueño pesado... Y... Haciendo de los mejores esfuerzos... A su... Desde su punto de vista... Para levantarse... Ok. Y... Cuando... Y cuando lo logre... Cuando lo logre... Después de... Quién sabe cuánto... Cuánto tiempo... Se estira un poco... Y va a buscar un vaso de agua... Uno... Uno... Lo que sea que sirva... Lo que sea para él... Vale. Irías entonces al comedor principal... De... Sabrías que tendrías que ir al comedor principal... Para poder servirte... Este... Un vaso de agua... Y tal... Eh... Si vas para allá... Directamente... Verás que hay muchas personas en el comedor... O sea... Como... Están... Actualmente... Como una fortaleza... Entonces... Tú te despertarías en... En una de las... De las habitaciones... Bajarías... Como que el comedor principal... Y... Si ves a varios que están ahí... Eh... Varios... Hay veces de mañana... Por lo tanto... Mucha gente se está despertando... Y verías que... Muchas personas... De las que están ahí... Te ven... Y te felicitan... Por tu... Eh... Pronto a... Pronto a... Pronto a censo... Yo le he bajado las escaleras... Suponiendo... Eh... Se va arruinando el cabello... Un cabello corto... Con... Un... Pequeño elástico... Que había encontrado... Que había encontrado debajo de la almohada... Y... En el momento... Viste un pijama... Que son ropas muy simples de color blanco... Ok... Se ve agotada... Se ve agotada... Y... Reacciona... De la manera más minúscula posible... Sonriendo... Y levantando el pulgar derecho... Vale... Y entonces... Ves que... Ves que... Varias personas que incluso intentaron como pararte... Pararse de su... De la mesa donde estaban sentados para irte a felicitar enfrente... Cuando te vieron así es como... Bueno... Ok... Te dejo un poco en paz... Como que no te... Es muy de mañana todavía... Y entonces... Bueno... Si te acercas... Si te acercas como a las personas que dan un poco las comidas... En esta clase de sitios... Entonces... Si te pides un vaso de agua... Perfectamente te lo dan... Sin problema... Gracias... Buen día... Ah... Aló... Ah... Ok... Entonces... Luego de eso... Ah... Desperto un poco mejor de ahí con toda la situación... Eh... 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 Regreso medio de trotando la habitación para cambiar la ropa... Vale... Entonces... A partir de ahí... Te estarías poniendo... Eh... Este... Preparando un poco de la ropa... Te... ¿Quieres hacer eso hasta la hora? Hasta la hora... Hasta la hora... Que sea la hora del evento? Ah... ¿Más o menos cuánto faltaría por el evento? ¿Cómo? ¿Más o menos cuánto faltaría por el evento? Dos horas... ¿Dos horas? ¿Dos horas? Sí... Nada... Eh... Se vestiría con la... Ah... Por el momento se vestiría solamente con un... Mmm... De nuevo... Ropas muy simples... Pero... Pero... Pero más... Pero ligeramente más formales... Como... Lo que podrían llamar casi el uniforme del... Del gremio... Ok... Y... Preparé... Dejaré ya preparadas unas ropas finas... Que las... Que le dejó su padre... Muy bien... Entonces... Luego de eso... Iríamos con quien... Parece ser el más controversial de toda la... De todo el grupo... Eh... Miles... ¿Tú dónde estarías? ¿Dormir? ¿Qué es eso? Hay demasiado trabajo por hacer en... En... En el hospital... Y la cámara... Se centraría... No en Miles... Sino en su secretario... El cual se estaría acercando a una habitación... Y antes de que abra la puerta... La misma se abre por sí sola... En la que sale una... Una... Una monja... Que... Que... Que está con... Con un traje... Con un traje médico... Lo detesto... Y se... Y se va... Se va... Se va yendo a paso apresurado... Ah... Y... Finalmente... Entra y... Y... Y dice... Y a lo que... A la... Primeras Miles dice... Andate poniendo rápido el traje... Este lugar es una zona de infección... Y entonces... Y entonces... Bueno... Y te haría tu secretario... Y dice... ¿Qué... ¿Qué rayas hiciste ahora? No toleran nada... Dicen que supuestamente... El juramento hipocrático... Tiene que... No... No nos permiten hacernos las preguntas importantes... Como que... ¿Qué... ¿Qué estuvo haciendo con su esposa la otra noche? Si es que los están engañando... Lo mismo de siempre... La gente siempre miente. En eso, tu secretario se da un tremendo face palm en la cara. Y entonces, pues, como... Está bien. Y entonces se pone el traje ahí. El traje que le indicaste. Te dice, ¿estás preparado? ¿Has descansado algo? Sabes que dentro de dos horas inicia tu evento, ¿verdad? Pensaba ponerme la mascarilla antiplagas. Así no me ven la cara de muerto que tengo. Y de paso, solamente voy a estar ahí unos segundos. Agarro lo que tengo que agarrar y me largo y vuelvo por acá. No tengo nada que hacer en esa ceremonia. Pero es un evento súper importante. ¿Sabes cuántas personas han logrado llegar a esa posición? ¿Y qué tiene? Los dioses escogen nuestros lugares y nos los quitan con tan solo decirlo con sus palabras. Es solo una posición. No vale absolutamente nada. Pero por lo menos es algo para celebrar. Vamos, Miles. Al menos tú tendrías algo de decencia. ¿Y cómo que vas a tener tu máscara en medio de un evento tan formal? ¿Qué? ¿Acaso preferís que me vean con mi cara de muerto? Bueno, por lo menos que te arregles un poco, ¿no? Asegúrate de que le den este surtido de hierbas y epinefrina a este pobre diablo. Y le acerca una lista de medicinas variadas. Y de paso, que revisen e investiguen la casa del tipo. No hagan preguntas. Supongo. ¿Quieres que investiguemos sin hacer preguntas? Investiguen todo lo que tengan que investigar. Si quieren hacer preguntas a las, pero ya les voy avisando. Va a mentir. Bueno. Está bien. Lo tendremos en cuenta. Y entonces el bicho va a agarrar todas las indicaciones. Va y va preparando alguno que otros papeleos para hacer todos los encargos que has dicho. Y bueno, si tanto insistís, me voy a pegar un baño y bueno, qué sé yo, me voy a pegar una lavada de cara. Pero lo que sí es la máscara, la voy a llevar de todas formas. Puedes llevarla, Mais. Pero en el evento te van a estar hablando los altos mandos. Deberías ir sin tenerla puesta. Pero sí la puedes cargar. O sea, a un costado, pues. Realmente importa eso. Y sale de la habitación. Vale. Este. Por eso ya podrías. Vale. Entonces, siguiendo, tenemos a Vicar. ¿Qué estaría haciendo Vicar en este momento? En este momento, Vicar se está ya despertando con sus ropas, todas bien bonitas, como todo diseñado, bien perfecto. No es que le guste mucho, pero es lo que tiene que ser el noble que le ha tocado. Así que se intenta vestir con las ropas elegantes, agordándose ese elemento en toda su cabeza desde la noche pasada. Y lo que haría sería ir al comedor ya bien arreglado y vestido porque tiene hambre más que nada. ¿Qué estarías haciendo durante las dos horas que queda en el evento? Entre ir al comedor se sacaría un buen puñado de comida, más de lo normal que cualquier otra persona estaría comiendo ahí y se quedaría ahí loco a comer durante las dos horas mientras espera el evento. Increíble. En eso, varias personas, ves que hay varios que así te echan un poco de broma, o sea, juegan un poco con la cantidad de comidas que estás viendo. O sea, te estás llenando para el evento, ¿verdad? Y entonces todos ahí reuniéndose y tal, al lado tuyo, hablando contigo. Algunos que te hacen competencia de comida. Ahí empiezas a jugar, como que empiezan a jugar contigo, básicamente. Sí, sí. Ok. Y por último tenemos a Ryut. ¿Qué estaría haciendo Ryut dos horas antes del evento? Bueno, Ryut es una persona hija de dos aventureros, de los cuales más que todo siguió fue el camino de su madre. Y cuando ella se despide, ella es una persona muy alegre y todo, extrovertida. Y su cuarto está lleno de muchos peluches y todo. Entonces, ella se despierta, se baña, se arregla, con la ropa que siempre carga, que es la que siempre le ha gustado, porque su zona, la parte militar. Y baja las escaleras y se encuentra con su madre. Ahí te dice tu madre, tranquilamente. ¿Estás lista para el evento de hoy? Por supuesto, madre, yo estoy preparada. Perfecto. Si quieres, puedes pasear por el pueblo, pero ten en cuenta, es dentro de dos horas. A veces tiendes a perderte, no llegues tarde. Sí, no te preocupes, iré a la cafetería a tomar mi té y de ahí paso por el traje. Perfecto. Entonces, se dirige hacia su cafetería preferida y pide su ronda de té y su dulce, que siempre le encanta. ¿Ves que te dan como una especie de ración más, un poco mayor de porciones un poco más grandes de lo que tú pides normalmente? Y te dicen que la comida de hoy va por la casa. Un poco como nota de celebración por tu ascenso. En serio, muchísimas gracias. Que la diosa Nitz y nuestro dios Erebus os bendiga. Entonces, todos se alegran por ti y con una especie de reverencia, como que para honrar a tu nuevo rango, se despiden. Bueno, ahí Erebus se prepara, come y después de ahí va a buscar su traje. Vale. A partir de aquí, vamos a hacer un fast forward, en donde han pasado ya las dos horas. Y inicia, digamos, lo que sería el evento en la capilla templo principal de la ciudad. Bueno, en ese momento, todos ustedes están reunidos. Algunos, ustedes decidirán si se vieron, si ya se han visto antes como tal, ya han interactuado antes. Y si no es así, es como la primera vez que todos se están viendo. Pero, evidentemente, ya todos se conocen. O sea, saben historias de todos ustedes. Han llegado aquí porque han pasado por mucho y, por lo tanto, todos han escuchado cosas de todos. Han escuchado cosas de Ryut, han escuchado cosas de Vicar, han escuchado cosas de Miles, han escuchado cosas de Gillette y de Ebenia. Todos se paran frente a la puerta, que están juntos, frente a la puerta del templo. Ustedes tienen que pasar. Y al estar todos ahí cinco reunidos, pues, ¿ustedes qué se dicen? ¿Qué hacen? Están viendo unos con otros. Están viendo ahí a Ryut con su traje, a Vicar, con su traje a Miles. Comedianamente, lo máximo que se pudo arreglar con su máscara a un costado, a Gillette con su traje y a Ebenia con sus ropas finas. Una pregunta, ¿llegamos todos al mismo tiempo? Llegaron, pueden decidir en qué orden llegan, la verdad. O sea, podrían haber llegado al mismo tiempo o haber llegado un poquito más tarde o algo así. Por cierto, eh... No, usted llegará a última vez, si es posible. No, eso no pudo, eso no. Pero... ¿What the fuck? No, 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 era otra cosa. Increíble. Acá está, acá sí se ve Miles sin la máscara. Pero todavía no va, te sale el spoiler, what the fuck. Pero si ya lo vieron, ya está ahí al lado suyo sin la máscara puesta. Bueno, estaría Miles ahí, Ebenia quizás todavía no ha llegado. Gillette, ¿llegarías ya a tiempo, puntual? Exactamente a la hora. Exactamente a la hora. Vicar, ¿llegarías ahí en ese momento? Llegaría un poco antes, pero así con comida en su... Con comida en un plato, que se le puso para llevar. Y en ese momento también llegaría Ryut. En lo cual, este... Ella llega a lo último. Así como que junto con el último que llegó, así como apresurada. Comiendo el dulce que venía en el camino. Ebenia llega al final con... Ven que la sigue... Cuatro perros. Y ven como que venía... Como que los está intentando echar. Mientras les dice... No, ya no tengo comida, ya no tengo comida. Váyanse, váyanse, váyanse. Como que se siente alejar de ella misma. Pero los perros la siguen siguiendo hasta la entrada. Y los mira y les dice... Buenas tardes. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Buenas tardes, señorita... Brin. Puedes llamarme... Puedes llamarme... Venía, sí, te parece bien. Sí, bueno. Ryut se hace aquí y se pone a acariciar a los perros que registre. No, de hecho no son mis perros. Le di un poco de comida y me empezaron a hacer. Ah, no sé cómo quitarlos de encima. Oh, ¿en serio? Entonces Ryut saca... De su cartera un poco de comida que traía... Y la tira lejos para que los perros se acercan corriendo detrás de ella. Vale. ¡Hasta luego! En ese... Y en ese momento alguien de la iglesia se acerca... Y está llegando por unas escaleras desde afuera... Y es como dice... Ah, están todos aquí, ¿verdad? Bien. Temía que alguien no llegase a tiempo. Ven que es simplemente como una especie de monaguillo. No sé si entienden todos así lo que es un monaguillo. No, 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 todavía no es lo cierto. Aprendiz de cura creo que sería. No, no, o sea... Es como una especie de aprendiz de cura, pues. Algo así. Como así el asistente. Son generalmente niños, ¿no? Niños pequeños. Sí, normalmente son como niños pequeños. Pero este es como un joven de 16, 17 años aproximadamente. Se les puede... Perdón. Se puede sacar muy fácil de contexto eso. Este... Entonces... Él los está viendo a ustedes. Y les dice... Uno, dos, tres, cuatro... Ah, listo. Están los cinco... Los cinco ahí. Muy bien. Qué... Buen proyecto. Esperemos a la señal. Cuando escuchen un órgano, ya todos ustedes tendrán que entrar. Y entonces, ahí todos ustedes me imagino que se preparen. Y cuando escuchan el sonido de un órgano, ahí sonando como que alguien empieza a tocar un órgano, ya es señal de ustedes. Y esta persona les dice... Ya están listos, ya pueden entrar, pueden ir entrando. Y, bueno, ustedes pasan, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Dentro de... Mi personaje entra de última y así como medio saltandito, de alegría. Intento mantenerme en una formación, si es que hubo alguna para empezar. Yo aún con... Se venía muy despistada y relajada de la vida. Yo al escuchar el órgano, empecé a comer comida y se me puede ver aún con toda la comida en las mejillas. Ok. Increíble. Por su parte, Mike se pone la máscara y entra. Nada. Está edgy. En ese momento, todos ustedes van pasando y ven como hay enormes, enormes cantidades de personas aquí reunidas. Espera un momento. Déjame dar las notas un momento. Muy bien, listo. En ese instante, ustedes están pasando. Varios personas están todas reunidas. Ven como una capilla gigante. Y varios están aplaudiendo por su promoción. Ustedes saben que tienen que ir al altar. En el cual estará... Verán a esta figura ya. Déjenme... Permítanme un segundo. Que vaya a los handouts. No, Monster no. No quiero lanzar el dragón todavía. Ya. Este... Esta persona. YouTube player... Por cierto, yo sigo viendo el mapa del mar. No, no, no. Déjalo, déjalo. De momento, sé ser al que van a estar viendo. Ahí, ahí, ahí. Ok. Verán a esta persona parada en el altar. Este... En ese instante, ella estará ahí en medio de la... De la... Del... Del altar. En la capilla. Y esta persona... Cuando ustedes llegan directamente a él. A ella. Van a... Ella se solicita que todos se arrodillen ante ella. Me imagino que todos, ¿no? ¿La conocemos? No. ¿La viste en algún lugar? ¿La habíamos visto antes o es desconocida para nosotros? Ella... Este... Ustedes pueden decidir si antes han interactuado con ella. Básicamente es la consagrada asignada. Ella... Es la máxima autoridad. Ella llegó desde hace un año. A... A la ciudad... A la isla de Silent Hall. Ustedes podrían saber que ella está aquí. Esto podrían saber. La han visto antes. Pero... Depende de ustedes. Básicamente ustedes podrían no haberle... No haberse interactuado con ella nunca. Yo te devuelvo esa pelota porque... Depende. Si en alguna vez en todo ese año se habrá cruzado por el hospital. La habré recibido personalmente. Pero es que supongo que si somos parte del gremio conocemos a la ley del gremio. Sí, pues. Yo creo que sí. Claro. Es que... No sé. 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 Dale. Y más en una figura pública. Yo digo que la he visto pero interactuar con ella indirectamente no. Simplemente la conozco. Ok. Este... Mayce. Tú puedes saber que ella ha estado bastante pendiente con todo lo del hospital. Más bien ella ha sido una de las principales proveedoras de recursos para el hospital. Entonces ella sabe muy bien cómo es mi comportamiento. En eso... Para cuando todos se arrodillan y tú no lo haces. En ese instante ella te dice... No te arrodilles ante mí, Miles. Arrodillante ante el dios. Ante los dioses. Ante ellos. Que son los que proveerán la salud ante tus pacientes. No es que no estoy. Estoy rodeando en estos momentos. Bueno. Al momento de que no te... Sigues sin arrodillarte, ¿verdad? Él está quietito ahí sin hacer nada. Vale. Entonces ella simplemente soltará una risa. Ver... Escucharás como varios en el público... Como que... Empezarán a decir sus cosas como que tu comportamiento provoca mucho... Deja mucho que decir, por así decirlo. Pero... Entonces... Ella se acercará a ti. Y entonces te dice como que... No empezaremos con esta conversación nuevamente. Pero... Los resultados son algo que nadie te va a arrebatar. Y no importa cómo te... Qué tan mal te quieras comportar. Así que... De momento... No te preocupes. Puedes hacer lo que desees. No, no te preocupes. Yo me quiero ir rápido. Así que... Dame lo mío y vuelvo al hospital y estamos todos contentos. Seguro que sí. Pero mientras estés todavía ahí parado... Creo que más estarías tú mismo retrasando tu... Tu ida de aquí. Si tú no ayudas... Si no ayudas tú a agilizar el proceso, pues... Nos tardaremos más. Todo lo que quieras. Entonces... ¿Y de...? ¿Ah? ¿Sí? No, nada, nada, nada. Vale. Entonces ella se cruza hacia un lado. Y este se da la vuelta. Y en ese momento ella agarra... Como que unos... Una especie de insignias. Una especie de bastantes medallas. Y ella simplemente pone a... A recitar una oración en frente de... De un símbolo. En medio de la iglesia. El símbolo que empieza a brillar. Y todos ustedes ven como simplemente... Toda la iglesia se ilumina de magia. Se ilumina de magia divina. En la cual todos ustedes pareciera... Se sentirán bendecidos por los dioses. Por los mismos dioses. Quien les da... Su... Como sienten la aprobación de los mismos. Y... Una fortaleza nace dentro de ustedes. Y en ese punto, cuando ella termina su oración. Ella dice... Ahora estos caballeros... Van a ser la cara de nuestro ejército. Van a ser quienes guíen a nuestras tropas. Ante los... Ante... Los que se... Opongan. Ante la voluntad de los dioses. Quienes que nos quieran... Inciten provocar las catástrofes. Nosotros existimos para mantener el orden. Para... Evitar que todo se descontrole de nuevo. Hace ya mucho tiempo... Hace ya mucho tiempo cometimos muchos errores. Debemos evitarlos. Debemos... Ser fuertes. Tener una voluntad inquebrant... Poc. Me va a ser... Me va a ser la voz. Inquebrantable. Ante los deseos de las personas. Algo así. Entonces... Una vez... Que ella ha... Mostrado todos... El mundo se para. Hace una ligera reverencia... Ante ella. Y entonces... Randy... Se muestra. Entonces dice... Como consagrada asignada... Por parte del clero... Yo a ustedes... Los nombro hoy... Caballeros inquisidores. Y entonces... Ante... Ella... Agarra cinco emblemas. Esos cinco emblemas... Los hace flotar frente a ustedes. Pareciera como si tuviera... Cinco manos de magos... Que estuvieran... Agarrando esos emblemas... Al mismo tiempo. Los acerca directamente... A sus pechos... Y pareciera como... Si la... Si el emblema... Que ella sostiene... Se funde en su pecho. Sienten como ustedes... Como es ese símbolo divino. Se está como fundiendo... Dentro de ustedes. Dándoles a ustedes... El rango... Que hoy les corresponde. Y en ese punto... Todo el evento... A partir de ahí... Pasa... Hace como una especie de misa... Un poco más normal... Y... Todo termina. A ese punto... Randy... Se acerca un poco... Se acerca a ustedes... En medio del evento... Vamos a decir que ya... Después estarían todos... Reunidos un poco... Afuera del templo... Y... Una vez más... Ella dice... Los felicito... O sea... Están los cinco... Los felicito nuevamente... Por este rango... Que hoy se han ganado... Por sus esfuerzos... Y su fidelidad... Hacia los followers... Pero... Me gustaría celebrarlo un poco más... Quizás entre copas... Que sería lo correcto... Viendo lo que todos ustedes... Han podido lograr... Pero... Desgraciadamente... No puedo... Tengo mucho trabajo que hacer... Y... Este... Al igual que ustedes... Obviamente... Tendrán mucho trabajo que hacer... Eh... En los próximos días... Ya cuando se les asignen sus cosas... Que... Hablando de eso... O mencionándolo... Eh... Vengan a hablar conmigo... Dentro de un par de horas... Necesito hablar con ustedes... Especialmente... Y entonces... Y bueno... Entonces... Ella... Básicamente... Este... Le... Se va hacia... Se... Se va hacia... Se va hacia su... La base... Básicamente... Es la fortaleza principal... Ella tiene su oficina ahí... Y tal... Entonces... Ustedes tienen rol libre... Hasta que... Eh... Pasen como un par de horas... Y decidan ir a la oficina... De esta persona... Eh... ¿Alguien quiere hacer algo? Si no quieren hacer más nada... Tranquilamente... Pasamos directamente a ese... Se retira inmediatamente... A la... Al hospital... Ok... Se retira inmediatamente... Spoiler... No va a ir él... Va a ir su secretario... Nada... Si... Perfecto... Estaría bien... Eh... Al... Ella va corriendo a la casa... Se vuelve a cambiar la ropa... Porque no le gusta estar mucho tiempo con vestidos largos... Y... A ella siempre le gusta tener su... Su fusil encima... Entonces... Lo mete en la funda... Y se lo... Engaja... Va a almuerza... Y después va a buscar... Va a ir hacia donde... La señora... Lo que hace mi personaje... Es volverse a la misa... A ir al cuarto de baño... Va a mear un buen rato... Y... Y va a ir directamente al... 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 Al sitio donde se indicó... Para esperar pacientemente... Vale... Lleva el problema... Eh... Yeleth simplemente va... A la vuelta de... A la vuelta de la iglesia... Va a alguna pastelería cercana... Y... Un pastelito... Se lleva... Dos pastelitos... Pequeños... Para comer el camino... Excelente... Ebenia va... A irse muy tranquilamente... Dándose un paseo... Casi silbando... Muy relajada por toda la ciudad... Va a volver la... A su... A su habitación... A miarropa... Y muy tranquilamente también... A ser igual... Ok... Entonces... Cuando todos ustedes estarían reuniéndose... Eh... Frente a la oficina de esta persona... De la oficina de... De... Randy... En ese momento... Eh... Aparecerá el... Digamos el... Mmm... Pa-pa-pa-pa-pa... Eh... El secretario de MICE... Ahí... Y entonces... Al momento de... Que ella está... Ella no estaba en la oficina... La oficina estaba cerrada... Pero cuando ella está... Llegando... Ella es como que... Ah... Ya están aquí... Perfecto... Eh... Ella ve al secretario de MICE... Y... No te preocupes... Eh... Ya... Ya yo sé cómo es esto... Entonces saca un pergamino... Un hechizo... Que ella lee... En un lenguaje que ustedes no conocen... Y en ese momento... Randy... Este... El secretario... Desaparece... Y aparece MICE en su lugar... Hizo un hechizo de teleporte... Y los cambió de lugares... Se le ve con su traje de médico... Y las manos manchadas de sangre... Y con instrumental quirúrgico... Perfecto... Gracias... Gracias... Gracias Smile... Espero... Eh... Eh... Agradezco mucho que hayas venido voluntariamente a... A... A reunirte con nosotros... ¡Liat Randy! Estaba haciendo una operación a corazón abierto... Bueno... Estoy seguro que tu secretario se podrá encargar de eso... Lo has entrenado... Lo has entrenado muy bien tú... Así que... Si tanto confías en tus habilidades... Como confía... Este... Espero que confíes en las de él... El... La organización te necesita MICE... No puedes huir de esto... Entonces... No estaba huyendo de esto... Por algo lo mandé a él... Por algo... Ahora yo los he cambiado a ustedes... Entonces... Ella accede dentro del... De la oficina... Y pide a todos que pasen... Pasamos... Pasamos normalmente... Entonces... Eh... Van pasando... Y ya va... Esperen un segundo... Por cierto... Traje dulces... ¿Dulces? ¿Quieres? Pueden ver... No hay más comida a mí, por favor... No tengo que poder por ella, ¿cierto? Te reparto a todos... ¿Qué clase de dulces tienes? Pues de todo tengo tartas... Galletas... Me vendría bien algo de glucosa... Creo que no he estado durmiendo desde hace 48 horas... Increíble... Una tarta de chocolate... Quiero unas galletas... Por favor... Claro, tengo... Y le doy la mano... En una poza... En una poza bastante formal... De hecho... Si vos le ofrecés una sarta de dulces variadas... Miles te va a buscar la cosa que se vea con claramente más azúcar... Ebeni te va a buscar la cosa que se vea más elegante y más sofisticada posible... Y la sala que la goza... Vigar simplemente va a desistir un poco en la cabeza diciendo... No, gracias, estoy yo conmigo suficiente... Increíble... Vale... En ese momento... Ustedes pasan dentro de la... Dentro de la oficina... Desmoverlos... Simplemente... Este es un escenario nada más... No tiene nada raro... Muy bien... Y entonces ustedes pasan dentro... Ven como... Ya va... Espera un segundo... Déjame mi notar aquí... Va, va, va... Cuando entran a la oficina de Randy... La consagrada asignada... El gremio de los followers... Pueden observar que esta humana imponente... En ropas sencillas de... Más o menos... Lo que ustedes pueden considerar... No sé... Si robo, clérigo o algo así... Pero... Con detalles muy finos en cada una de sus prendas... A un lado... Pueden observar como hay una gigantesca... Al lado de la... De un estante por ahí... Pueden ver como hay una... Este... Una... Una gigantesca armadura pesada... Muy pesada... De la cual se siente un aura divina en la misma... Francamente... El hecho de ustedes imaginarse... Llevando esta armadura... Es como... Estar aplastados por muchas libras de metal... Es como... Una armadura que ustedes se ponen... Y sienten que no se pueden mover... De la misma... De la... De la potencia... Y lo pesado que se ve esta propia armadura... Entonces... Siéntense por favor... Dice Randy... Tenemos que hablar una cosa... Ustedes sienten... No pregunto... Ustedes sienten una ligera... Ya... Ustedes sienten una ligera inquietud... En la voz de ella... Aunque solamente lleva un año... Un año en la fortaleza de la isla de Silent Horp... Este... Se ha adaptado muy bien a su trabajo... Ustedes lo... Lo reconocen... Eh... Vale... ¿Qué ibas a decir? Eh... Es una antería... Pero es importante para mi personaje... ¿Alguna planta? ¿Alguna cosa? Sí... ¿Alguna plantita por ahí o por el lugar? Ah... Tú puedes ver que ella tiene como una... Como una... Planta... Decorativa más que todo... O sea... Con intenciones decorativas... Pero sí tiene... Vale... Pues... Eh... Ebeni apenas ve... Volver plantita... Eh... Y no tenga flores... Casi por... Por... Por ser ofrecida compulsiva... Solamente hace que florezca una flor de la nada... Ok... Entonces... Le doy una pregunta... O una pregunta un poquito más importante... Exactamente... ¿Cuántas sillas hay en los altos? Ustedes tienen una... Un mueble... Por así decirlo... Que es directamente... Donde ella espera... Aspira a que ustedes se sienten... Algo así como una banca... Sí... Eh... Sí... Algo así como una banca... Podría... Eh... Eh... Podría apostar como jugador que en estos momentos con... Con tipos tan raros se le estarían pasando por la mente... ¿Cómo mierda llegaron estos tipos a este cargo? Más o menos... Eh... Este... A ver... A ver... A ver... Offroll... Offroll... Yo creo que todos opinamos eso también de ti... No sé... Todos ustedes tienen que opinar perfectamente eso de... De este... De este compañero Mice... Ah... Vale... En ese momento... Ella dice... Ella cuando ustedes se sientan... Primero que nada... Espero poder contar con ustedes a partir de ahora... Para que lideren al ejército de los followers... A partir de este momento... Normalmente... Por supuesto... Normalmente los dividiría en escuadrones... Y se les darían muchas misiones de carácter urgente... En varios lugares donde falta la presencia de los followers... Pero... Desgraciadamente no será así en este momento... Como que los necesitamos para otra cosa... Randy... En ese... Suelta un suspiro... Ahí... Tanto... Imagino que saben... Lo que está pasando en la región de Two Sides de Noragia... Eh... Ella le pregunta eso a ustedes... Y no sé si ustedes lo sepan... Pero a ver... Si... ¿Alguna lo puede responder ante eso? Ney... 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 Dale... ¿Alguna lo puede responder? ¿Alguna lo puede responder? Ojalá solo fuera eso... Pero no... Sobre los tsunamis... Las tormentas y las inundaciones y ramolinos... ¿Les suena un poco? Prácticamente mucho... Y ustedes pueden recordar más o menos un... Un poco... Un poco de lo que se le ha dicho... A lo largo de... De esto... De esta temporada... Pues estos... Estos últimos meses... Han escuchado como que hace falta mucho... Un problema económico de falta de recursos... Tipo... Falta un poco... Peces... Un poco... Las comidas... Un poco prendas y tal... Algunos materiales de... Materia prima para... Algunos negocios... Han faltado... Precisamente porque los barcos no llegan... Al puerto... Entonces... Ustedes... Ella les dice eso... Y... En ese instante... Pa 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 pa... Ta ta... Ella dice... Tenemos ciertas teorías... De... Qué o quién está causando esto... Pero aún sinceramente no es algo... Que estemos en condiciones de enfrentar... Antes de tocar... Esa opción... Que... Que... Me gustaría... No tener que llegar a eso... Me gustaría que ustedes intenten algo... Una misión... Que había sido descartada... Ya hace unos años... Randy... En ese momento saca unos documentos... Que tenía una pila bastante grande... Ahí en su escritorio... Sacaba unos documentos... Y de ahí... Una carpeta... Y ahí se las coloca a ustedes... En una mesa que está delante de la banca... Estos son los documentos... Estos documentos son secretos... Debido a que la información fue recolectada... Fue recolectada... Y tiene un triste resultado... Pero ustedes... Ahora son la cara del ejército de los followers... Y... Con lo que están por encarar... Deben saber... Lo que dejaron los anteriores... En ese momento... Bueno... Ya colocó los documentos ahí... ¿Quién los agarró? Yo lo voy y lo busco... Vale... Y ahí... Cuando los agarró... Cuando los agarró... Quedo así un momento... Y digo... Espera un momento... No me digas que... Es un dios marino... Que está causando todo este problema... Eso... Digar... Digamos que eso es lo que me gustaría... Evitar tener que pensar... Pero... Y... Una pregunta... ¿Hay algo que sepa sobre eso? O sea... ¿El personaje podría... Podría ser alguna idea de religión... Para... Identificar al dios... O ver si está relacionado con la... ¿Con algún dios marino? Lánzame... Una tirada de religión... Vale... Nice... La tirada... Esa tirada te dice... Que... El único dios... Que tú conoces... De estas aguas... Está... Ese... Como que... El único dios... Que tú conoces... O sea... Que tú sabes... Que había un dios... De estas aguas... Desapareció hace mucho tiempo... Bien... Entonces... Retomando la conversación... Digo... Según lo que tengo entendido... El único... Dios... De las aguas en las que estamos... Es... Desapareció... Precisamente... Y cuando ustedes revisan los documentos... Pueden enterarse... De una misión llamada... Antiguo Dios del Mar... Según los documentos... Antiguos de los... Miembros... De los followers... Decían que el dios... Del mar... Que era el antiguo Seadeus... Un gigantesco dragón anciano... Que vive... Que vive... En lo más profundo... De los mares... Con un poder... Inconmensurable... No puede ser... No puede ser detenido fácilmente... Se dice que un golpe de su cabeza... Es suficiente para destruir... Una isla entera... Causando terremotos y tsunamis... Pero a pesar de su magnífico poder... Este dragón anciano... Este... Decidió no participar... En lo que ustedes ya saben... Como la gran guerra... De los dragones ancianos... Ustedes se dan cuenta... De que al leer... Hay copias de estos documentos... Entonces ustedes todos los están viendo... Yo estaba por preguntar... Si habían copias... Sí, sí, sí... Esto... Digamos que... Si ustedes... Leyendo un poco la descripción... De este... De este documento... Viendo... Lo que hay... Saben que si este dragón... Hubiera participado en la guerra... Ustedes quizás... Era pérdida total... De toda esta zona... Básicamente... Se consideraba que... Al escuchar todo esto... Al escuchar y entender... Todos estos papeles... Digo... Si tal vez nos estamos... Embarregando mucho las cabezas... Tal vez ni siquiera sean dioses... Y sean simples piratas... De estos malolientes... Bueno... Se considera que el comportamiento... De este Sadeus... Es muy pacífico... Pero por alguna razón... La presencia de ese mismo Sadeus... Que se sabía... Que sí estaba... Desapareció... Hace más de dos décadas... Los followers... Ahí a tu respuesta... Respuesta a tu... Afirmación... Vícar... Tenían una costumbre... De ir a visitar anualmente... A un punto específico... A este dragón... A tomar el aire... El cual era un espectáculo increíble... Sin el Sadeus... Nadie controla... Domina estas aguas... Y actividades... Como la piratería... O la presencia de criaturas... Muy peligrosas... Empezó a crecer... Debido... A que... Este gigantesco ser... Entonces... Hace cinco años... Un grupo de soldados de alto rango... Decidieron salir... A buscar al Sadeus... Se creía imposible... Tener que ocultar a una criatura... De más de 1900 pies de largo... Pero... Este... Tiene que estar en algún lado... Pero el grupo de exploración... Desapareció... El barco que se les entregó... Fue encontrado a la deriva... En medio de las aguas... Del agua... En la zona de Cold Waters... O sea... Eso quiere decir... Al otro lado de la región... El último reporte... Que se entregó... De este grupo de soldados... Decían que habían colaborado... Con alguien llamado... Lerón Axel... Escribos el nombre... Y... Este... Estaban en búsqueda... De una isla... Que no debería existir... Una vez... Este... Revisado este documento... Randy mira a los aventureros... Y les dice... Imaginen... Imaginen... Que quiero... Que entienden... Lo que quiero que hagan... Quiero que continúen... Con la búsqueda... Del Seadeus... Es el único que puede parar... Los desastres que andan ocurriendo... Aún... Si son... Marineros... Y magos... Que están causando desastres... Por todos lados... Piratas... Eh... Estos problemas... No solamente... Afectan a esta parte... Alrededor de The Silent Hall... Afectan a toda la región... Todo... Incluso Cold Waters... Del otro lado... Está siendo afectada... No creo... Que si son piratas... Se sincronicen... Para tener... Crear tormentas... A diestra y siniestra... Y... A pesar de eso... Que ganarían con eso... No tiene ningún sentido... Por lo tanto... Este... Si quiero... Aún si fueran magos... Que están sincronizados... Y creando tormentas... El único que puede... Aguillentarlos... Por así decirlo... Sería... El gran seadeos... Nosotros podríamos intentar... Enfrentarlos... Pero... Creo que sería... Una... Un mal gasto de tropas... Si los movilizamos todos... Si le pedimos ayuda al dios... Creo que sería mejor... Más sencillo... Eh... A ver... Ahí ves como le cambia la cara a Riot... Y saca un cigarrillo... Y le pregunta... ¿Puedo? ¿Puedo? Pocámonos en perspectiva un poco... He tenido la suficiente experiencia... Para lidiar con problemas de misterios... Y demás... Me la paso resolviendo esos casos... En la medicina... Lo más probable es que simplemente... Este gran dragoncito... Amigón... Bonachón nuestro... Se haya cansado un poco de su cargo... ¿Por qué llego a esta conclusión? En primer lugar... Si fuera el caso de meros piratas... O algo por el estilo... No serían capaces de generar tantísimos problemas... O estar tan organizados... Y en segundo caso... Si es realmente una fuerza tan poderosa... Como para poder deshacerse de un dragón... Considerado un dios... Y se empieza a... A manejar una barbilla... Con todo respeto... ¿Usted piensa que somos capaces de lidiar con algo así? Lo único que deseo... Algo tan... Lo único que deseo... Es que lo encuentren... Y sepan qué ocurrió con él... Si tienes razón... Si ocurriese que tienes razón... Y él se cansó de su cargo... Y ya no quiere encargarse de ser el dios... Que reina sobre... Que gobierna sobre toda esta región... O todos los mares de Nesorat... Está bien... Aceptaré si esa es su voluntad... Pero necesito saberlo... Necesito... Todos los followers... La facción necesita saberlo... Por lo tanto tienen que encontrarlo... Y averiguar qué pasó con él... Señorito Gabriel... ¿Existen cartografías... O está cartografiada la zona en la que fue encontrado o parado el barco de los últimos soldados? Desgraciadamente no está... Sabemos que estaba en una zona de Cold Waters... Pero no supieron específicamente decirnos dónde... Lo encontraron unos pescadores... Que lo arrastraron en el barco... Y lo vendieron... En el mercado negro... Alguien casualmente lo vio... Y cuando intentamos recuperarlo... Por lo tanto... Una vez que estaba... En posición segura... Ahí ya pudimos averiguar que... Efectivamente... El grupo había desaparecido... ¿Hay alguna forma de contactar con estos pescadores? Hemos perdido contacto... Pero... Hemos perdido contacto... Y por lo tanto han desaparecido... La única pista que tenemos acerca de este grupo... Fue su último reporte... Como ahí lo especifican... Colaboraron con alguien llamado Lerón Axel... ¿Y Lerón Axel se convida? ¿Podemos encontrarlo en algún lugar? En ese momento... Ella dice... Ella saca otros documentos por ahí... Y dice... Según se estuvo... Revisando a Lerón... Estuvimos revisando sus movimientos... Estudiándolo... Íbamos a interrogarlo... Pero... Justo antes de que... Hiciéramos una redada... Para poder... Atraparlo... Y apresarlo... Y poder interrogarlo... Nos dimos cuenta... De que... Se había unido a una organización... No sé si conocerán... A los Red Waters... Láncenme historia... Los que puedan... Los que quieran saber... Quienes son los Red Waters... O sea todos... Así no... Todos... Híjole... Mira... Es que sabía que faltaba alguien con inteligencia... Es que lo sabía... A ver... Yo tengo proficiencia... Es una aventura de investigación... Y no teníamos alguien con inteligencia... No me lo puedo creer... Este... Espérate... No tiene el más siete... Espera... ¿Guidance? ¿Por qué tenés doble guidance? Espérate... Por el recema de cuantitín... Tengo... Un poco... Ocurriré cosas en la... Ok... Deja de arreglar toda la... Sí... Enriut... Tú tienes... Tú... O sea... En tu hoja sale... En todas las skills... Listadas ahí... Sale historia... Y entre todas... Sí... Lo que pasa es que tuve que volver a... A... ¿Cómo se dice? A arreglar la página... Ah, ok, ok, ok... Ya, ya, ya... Entonces... Entra en tu hoja... Y dale al botoncito de historia... Bueno... Pero para los que sepan... A ver... Sí... Si Riot no lo sabe... O sea... Si Riot no lo sabe... No lo sabe... Este... Pero por lo menos... Eh... Ya... Es que los nombres de sus personajes... No me queda del todo claro... Creo que... Es... Guillet... Que es... Eh... Que... De ahí es que son 14... Solo 14... No, está bien, está bien... 14 y 13 fueron los que sacaron... Que es Miles y Guillet... Miles y Guillet han escuchado efectivamente... Los Red Waters... Son el grupo... De... Más... Digámoslo así... Despiadado... De todas estas aguas... Es como el grupo de piratas... Que más han tenido... Como repercusión... Como alguna acción mala... Que hay... Que han hecho así... Algo malo... Algo grande... Los Red Waters se han visto involucrados... No sé si... Eh... Tú Miles... Has tenido... Has tenido... Como algunos encontronazos con ellos... O sea... Como... Encontronazos con ellos no... Sino que... Muchas... Has visto que... En tu hospital... Mucha gente ha sido lastimada... Incluso muerta... Personas que no has logrado salvar... Por culpa de estas personas... Y... Este... Guillet... No sé... Tú habrás escuchado historias en los puertos... O algo así... Claro... Entonces... Bueno... Ajá... Ustedes saben... Tengo una historia con ellos... Que incluso tuve que salvar... A uno de los suyos... Para poder conseguir la información que necesitaba... Para uno de mis pacientes... Tienen... Tienen... Tienen todo que ver en esto... Eh... Los Redwaters... Se unieron... Eh... Normalmente no nos acercamos a estas personas... Eh... Y... Les perdimos... Y son muy buenos perdiendo la pista... Más bien... Miles... Tú cuando atendiste a esa persona... Un día después... A esa persona había desaparecido completamente... Y dejaron todo como si no hubieran... De... No hubieras operado a nadie ahí... Entonces... Es muy profesional... Desaparecer... Puedo preguntar quiénes son los Redwaters... Eh... Ah... Son los... Digamos... Son los piratas más... Que causan más problemas por toda esta región... Por todo este lado... ¿Cuánto? No... No hay nadie... Hasta ahora no hay nadie que se equipare... En su... Eh... En su... Capacidad de desaparecer... O por lo menos... Eh... No dejar rastro... En las fechorías que hacen... Y... De verdad que son una verdadera molestia... Cuando te quieres intentar... Organizar todo... Y que todos estén en paz... Son unos... Son unos... Dolor... Dolor de trasero... Por así decirlo... Si ese es el caso... Y tenemos que contactarlo... Eh... Probablemente tenemos que hacer que ellos nos busquen a nosotros... Primero... O... Pasar demasiado tiempo... En un sinsentido... E intentar encontrarlos... Y... ¿Qué propones tú para que ellos vayan hacia ti? ¿Qué tenemos nosotros que puedan interesarles? Desgraciadamente... Eso es algo en lo que no estoy... No... No puedo... No sé cómo piensan ellos, la verdad... ¿Oro? Si... Hicieran oro... Atacarían nuestro banco... A ver... En pocas palabras... Tenemos que buscar... Al dragón... Y unos piratas... Es posible... Serán piratas... Serán los mejores piratas de la zona... Pero incluso... Hasta... Un niño sabe lo suicida... Que es intentar acercarse... A algo relacionado... A los seguidores de Dios... Y más si son nuestras arcas... En ese... Ella dice... Vale... Pero... A ver... Estás diciendo tú... Que quieres que... Llenemos... 100.000 monedas de oro... Un buque... Y ustedes vayan en él... Y lo soltemos a la deriva... Creo que sería un gasto que no me gusta... Un riesgo que no me gustaría... Que ustedes tomasen... Pero... Señorita... ¿Cuál era su nombre? Randy... 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 Está... Está en los... En los handouts... Debería estar ella ahí... Eh... Zenita Randy... ¿Podría... Decirnos... ¿Cuál es el plan? ¿Cree que nos enfrentemos... Solo nosotros... Cinco... Hacia... Esa... Banda de piratas? No... ¿Cómo es? Lo único que puedo proponer... Es que vayamos al último punto... Donde se... A la última... Muella... Donde se... Abarcó... Estuvo... El barco... Hace tiempo... Y preguntar en los barrios bajos... Es la única solución que consigo... Precisamente... Yo no quiero que ustedes se enfrenten a ellos... Ellos son algo que... Incluso ustedes... Eh... Necesitarían... Bastante... Digamos... Un ejército... Me gustaría... Si ustedes se fueran a enfrentar a ellos... Me gustaría mandarles a un ejército... Pero no quiero que se enfrenten a ellos... Solo quiero saber... Dónde está Lerón... Lerón es el único que me interesa... Y la última contacto de... Que tuvimos... O sea... Lo último que supimos de él... Es que se unió a esa banda... Ahora... ¿Dónde está Lerón? Si sigue con ellos... Si está con ellos... Solo quiero saber eso... Y una vez a partir de ahí... Eh... Si ustedes... Tendrían que buscar... Eh... A cómo... Obtener la información de Lerón... O sea... No quiero que se meten directamente... Con los Redwaters... Solo quiero que... Saber dónde está Lerón... En eso... Entonces... ¿Cuál quieres que sea nuestro punto de partida... Para investigar? Eh... Busquen... Ah... Ya les digo... Pa-pa-pa-pa-pa-pa... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pa-pa-pa... Ajá... Eh... En el muelle... En el muelle... Ustedes podrán encontrar a alguien... Llamado... Arvid... Eh... Es un enano... Es parte de los followers... He estado escuchando alguna que otra historia... Eh... Alguna que otra historia en los puertos... Eh... En los puertos de aquí... Pero... Eh... Sabe... De algunas personas que podrían... Este... Podrían saber información de... Dónde han estado los Redwaters... O qué puertos... Habitan... Ah... Podrían empezar por ahí... ¿Me parece bien? Eh... Este... Ella dice... Ella dice... En el puerto... Eh... Ahí también en el puerto... Eh... De la... En el puerto de la ciudad tendrán un barco que los espera... Y una tripulación que estará sumando... Son libres de actuar como deseen... Poniendo siempre... En alto... El nombre de los followers... Recuerde... Recuerde... Ahora son caballeros inquisidores... Y... Seguro que se lo estarán preguntando por alguna... Por alguna... Ustedes estarán preguntándose por alguna recompensa por esta misión... Como son los caballeros... Demonios, me leyó la mente... Como son caballeros inquisitivos... Se les darán dos mil piezas de oro a cada uno si completan esta misión... ¿Y cuándo tenemos que zarpar? Cuando estén listos... Si me es más pronto, mejor... Iré a la casa a prepararme... Entonces... Adelante... Ustedes... Son libres ya de partir... De partir... Y... Espero tengan suerte en su... En su aventura... Espero que esto no necesite demasiadas raciones de comida... Ok... Eh... Voy a necesitar dormir un rato entonces... Muy bien... Ella los libera... ¿Y qué hace? Eh... Yelensi... Primero se despide con una reverencia... Y... Muchas gracias... Y... Sale por donde entró... Vale... Imagino que todos... También cuando son así... Cuando son momentos... Así... Digamos... De suspenso... O que la hacen alterar o algo... Su estado cambia de alegre a... A como... Una personalidad muy seca... Dice... Sí, sí, sí... Nos vemos... Vale... Entonces... Eh... Pues... Ryut va a la casa... Le cuenta a su madre... Agarra todas sus pertenencias... Y se dirige al muelle... Vale... Todos los demás... También se van a dirigir al muelle... Miles por su parte... Deja al... Al subdirector a cargo... Eh... Informando... Que... 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 Debido al nuevo puesto... Tiene que hacer nuevos trabajos... Por lo tanto... Tiene que irse... Por un tiempo... Así que... Eso... Y... Cuando... Cuando... Cuando se... Se empieza a retirar... Se escucha un... Sí... Eh... De fondo... Este... Vale... Entonces cuando... Venía... No... No... Iba a decir que el paciente... Que se intercambió... Que estaba atendiendo Miles... Y en ese momento... Eh... Se salvó... Pues... El tipo dijo... El asistente dijo... Como que... Mira... Le salvé la vida... Tranquilo... Está estable... Me sirve... Y gracias... No es que me haya querido ir... Literalmente me obligaron a irme... Para estas cosas... Tienes que atender... Cuando te llaman... Te dice el... El... El asistente... Lo lograste salvar de milagro... ¿No? Sí... Pero porque... Te interrumpieron... En medio de un proceso... Que quizás... No tendría que haber estado así... Si yo hubiera atendido... Desde un principio... A ver... Suponga... Hagamos una cosa... Eh... Normalmente cuando uno... Se tiene que operar... Normalmente... Tratan de asegurarse... De que sea la persona... Más capacitada... Y la persona... Con menos posibilidades... De que lo termine matando... ¿No? Bueno... Vete... Vete... Ya... ¿No tienes una misión que cumplir? Anda... Sí... 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 Más te vale... Que sigas aplicando... Mi ideología... Y mis métodos... Tranquilo... Lo haré... Y bueno... Entonces... Tú te vas... Todo el mundo celebra que te fuiste... Y entonces... Eh... Eh... Ah... Vale... Eh... Gilette... Ebenia... Picard... Picard... Y la que hace es... Es básicamente... Te... Volver al comedor y decir... ¡Qué tantura! ¡A llenar esos estómagos! Y empieza a comer... Y empacar un poco de comida... Y todo el mundo ahí sí dice... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y entonces aventura... Y entonces todo el mundo... Casi que se vuelve... Por poco se vuelve una... Una taberna... Hasta que llegaron unos... Unos guardias ahí... Como que... Eh... Silencio... ¡Ch! Cálmense... Contrólense... Y entonces... Y entonces como que todo el mundo pidió... Pidió dobles raciones... Y empezaron a comer... Ah... Y no por su parte se... Para regresar a su situación... A... Ponerse ya su... El... Eh... Su ropa más... O sea... No ropa más consal... Pero al menos su... Eh... Su equipaje... Y... Su mochila con consal... Que suele llevar... Ok... ¿Ebenia? Ebenia va... Eh... Como siempre... Relajada a su cuarto... Eh... Muy happy... Comienza a regar sus plantas... Deja un poco de comida en el acuario... Que tiene en su habitación... Y... También tranquilamente... Comienza a ordenar su habitación... Antes de irse... Eh... Empaca las cosas en una bochila... Ah... Y dice... Antes de salir... Antes de salir de su habitación... Dice... Ah... Pórtense bien... Pequeñinas... Ah... Haciendo referencia a las plantas... Que tienen maceteros... Ah... Y luego sale la habitación... También súper relajada... Hacer la... Hacer el puerto... O sea... No tiene que ir a ese puerto... Me imagino... Sí, tiene que ir a ese puerto... Todos ustedes van a ser el puerto... Y cuando ustedes están en el puerto... Eh... Ya estarían directamente... Ahí pues... En la... En la parte... En la parte del puerto... Que creo que no tengo... Pórpura... Pórpura... Creo que no tengo una imagen directamente del puerto... Creo que no la sub... No la termine subiendo... Este... Pero... En ese instante... Cuando ustedes están... Eh... Pues... En posición ahí... Y esto para... Para... Esperando... Pidiendo que... Todos... Todos los barcos que están ahí... Pasando... Entrando... Y tal... Hay movimiento... Quizás un poco más lento... De lo... De lo normal... O sea... Como ustedes lo han visto antes... Hasta han estado... Muy pendientes... De todo lo que ha estado pasando... Hace años... Eh... Pero... No han visto... Mucho... Han visto que ha variado bastante... Ha bajado mucho la actividad... Y por lo tanto... Hay menos movimiento... Cada día... Que pasa... Ok... Luego de eso... Ustedes... Al... Ver que... Todos se están moviendo ahí... Alguien se acerca a ustedes... Un pequeño enano... Que... Al... Dice... Al ver todos ustedes con sus ropas... Y un poco lo nota por su... El aura que ustedes expulsan... Dice... Ah... Ustedes... Son los enviados de Randy... ¿Verdad? Le dice... Acerca a usted... A TV5... Tú eres... Eres el Arvid... Arvid... Ah... Sí, sí... Soy... Soy... Yo soy Arvid... Soy... Bueno... Digamos que... Hago mantenimiento a todos los barcos... De los followers... Tengo aquí... Una... Una pequeña... Bueno... Maestría... En una parte de eso... Venga, venga... Eh... Les presento a su nuevo vehículo... Y entonces... Ahí... Déjenme mostrárselo... Porque creo que no lo tengo... Sí, aquí está... Bueno... Este... Es el Rockwood... Y ahí les muestra... Rockwood... Rockwood... Sí... Yo... Yo mismo participé en la... Este... En la... En la parte de la construcción de este barco... De este barco... Y seguro que aguantará todo lo que necesiten viajar... Eh... Bueno... De... Decir... Si en algún momento... También... Si sienten que se daña de alguna... De alguna especie de fracción... De alguna cosa... Pueden... Simplemente... En los puertos... Pueden repararlo... Sí... Es muy fácil de reparar... Por lo... Eh... Me aseguré que fuera lo más sencillo posible... Para que no les costase... Bueno... Les costase lo mínimo... Así que... No se preocupen... Este barco... Es perfecto para hacer viajes... Y tener... Digamos que... Le pueden dar unos que otros golpes... Y el barco va a resistir... Lo dice... Mientras da un poco... Unos cuantos puños al barco... Puedo darle yo... Algo de mantenimiento... Incluso... Sé manejar herramientas de carpintero... Mmm... Está bien... Al escuchar eso... Lo digo... Ten cuidado... No le vayas a cortar una vena al barco... Este... Muy bien... Eh... A ver... Tengo... Algunas condiciones... Tengo algunas condiciones que quiero decirles... Porque... A ver... Seamos sinceros... Randy tiene bastante expectativa... Por parte... De que ustedes puedan... Hacer todo el viaje... Eh... Digamos... En paz... Por así decir... Y... Y... Y cumplan con la... Con la misión que ustedes... Tengan que... Bueno... Y me dijeron que tengan un barco... Y tripulación lista para ustedes... Pero desgraciadamente... No estoy seguro de que lo... Conozco muy bien a los seguidores... Te conozco muy bien a los followers... Y conozco mucho de la... De la madera de la que están hechos... Eh... Los soldados no son... Sus soldados son muy buenos peleando... Son muy buenos curando... Son muy buenos atendiendo a los heridos... No son buenos... Eh... Digamos... Navegando... Diría yo... Que... Necesitarían ustedes... Personas con más experiencia... Pero eso ya es algo que no me corresponde... A mi decidir... Ustedes serán los que tendrán que... Si quieren... Reclutar a... A algunas personas... Pues... Reclútenlas sin ninguna especie de problema... Pero bueno... Queda un poco a... A su decisión... A su... A su voluntad... Entonces estás reclutado... Desgraciadamente... No... No tengo ganas de salir de puerto... Actualmente... Con todas las historias que estoy... Que he escuchado... Quisiera quedarme aquí... Atendiendo algunas cosas... ¿Alguna sugerencia de dónde podemos conseguir gente? Aquí nada más... Aquí en este puerto nada más hay pescadores... Y bueno... Religiosos... Por así decirlo... Pero si van a otros puertos... De zonas más neutrales... Eso quiere... Cuando él dice no zonas neutrales... Quiere decir zonas donde el gremio... Los followers no dominen... Por así decirlo... No tengan la presencia que tienen en esta ciudad... Si van a zonas más neutrales... Quizás consigan un poco más de variedad... Estoy muy seguro de ello... Ya que los followers no se especializan en eso... Y la presencia de los followers... Digamos que ahuyenta... A los marineros más experimentados... Pero si ustedes los reclutan... Estoy seguro que si ustedes los reclutan... Por unas piezas de oro... Efectivamente... Esta gente aceptará... Don Arvid... La señorita Randy... Nos dice que podría tener información sobre... Lo dice en voz baja... Los Red Waters... Ah... Sí, sí... Perfectamente... Ah... Vean... Entonces él baja un poco la voz... Y entonces se acerca a ustedes... Y dice... Ah... Vean... Actualmente... En la... Lo que está... Lo que está ocurriendo... Es que los... He escuchado muchísimas personas... Que han estado... Frecuentando los puertos... En donde los piratas se reúnen... Y bueno... Dice que ahí en una... Apunta hacia uno de los... Hacia un grupo donde están unos... Unos borrachos ahí tomando... Esos que están ahí... Han dicho... Se la han pasado toda la noche anterior... Hablando de cómo han estado en las tres islas... Que ruendan... Deep Waters... Deep Waters... Es... Para que ustedes lo sepan... La zona en donde se reúnen... Básicamente los piratas... Son los que custodian... Básicamente esas aguas... Ellos tienen más presencia ahí... Los followers nunca se han atrevido a llegar... Porque... Dicen que en Deep Waters... Hay algunos... Que... Dominan mucho esas aguas... Y... Y... Y controlan a ciertas criaturas... Sobre todo los Red Waters... Se dice que su capitán... Controla a criaturas... De gran tamaño... Pero no estamos... Seguros de eso... Ni de esa información... Ni qué tan cierto sea... Quizás sea eso una leyenda... Ojalá... Pero... Tú sabes... Por salvar el hecho de que... Los followers no tienen mucha experticia... Navegando... Se prefieren quedarse... Un poco... Controlados... Entonces... Bueno... Él dice eso... Y al momento de... De decirlo... Él... Él se queda... Él se queda... Eh... Como diciendo... Si quieren pueden preguntarle a él... Sacarle un poco de información... Ustedes saben... Es un... Es un... Navegante de... Son piratas... De poca monta... Eh... Amenázanlo con algo... Con llevarlo a la cárcel... O algo así... Y... Seguro le... Le darán... Yo no lo hago... Porque todo el mundo me conoce aquí... Y nadie me toma en serio... Perfecto... Así yo también dejaré de hacerlo... Gracias... Eso me... Eso me tranquiliza mucho... Dice con bastante... Con una... Actitud un poco triste... Y bueno... Los deja a ustedes... Por cierto... No te vas a salvar... La próxima te recluto... Vale... Está bien... Y bueno... ¿Ustedes qué hacen? Cuando dice eso... De nadie... Nadie lo respeta... Le hablan enano... Que bueno... Básicamente significa... Al menos yo te respeto... Hermano... Dice... Muy... Eh... La cara... Un poco tristango que estaba... Pero se alegra mucho... De escuchar tus palabras... Entre enanos... Nos ayudamos... Bueno... Vamos a donde nos dijo... El enano... Eh... Por cierto... Ahí... Lo llamo por su nombre... Albi... Hasta luego... Me despido... Tal vez volvió a cambiar humor... A... A Ryu... Sí... Te viene hace un paneo... A todo el grupo... Y les dice... ¿Alguien sabe manejar un barco? Ni idea... La tripulación aquí... Aquí un poco les doy... Un poco los estándares... De los stats... De la tripulación actual... Que ustedes tienen... Que actualmente... La cantidad que tienen... En 15 tripulantes... Más... Ustedes... O sea... Ustedes serían como... 18 por así decirlo... Pero yo los descuento... No... Eh... 20... Yo los descuento a ustedes... Eh... El barco... Solo puede aguantar... El rockfoot... Las fragatas... Creo que solo pueden aguantar... Como... 35... Si mal lo recuerdo bien... O 30... Pero... La cantidad que tienen ahorita... Es 15... No pueden pasarse del máximo... Y si tienen menos de 15... Entonces... Bueno... Digamos que... El barco va a ir mal... O sea... Tenemos el mínimo necesario... Exacto... Ustedes tienen el mínimo necesario... Para partir... Bueno... Bueno... Eh... Ah... Gente... Eh... Una cosa importante aclarar... Que estoy viendo... Eh... El de Rockwood... Que estoy viendo en el journal... Eh... Es una ficha en efecto... Ya se no... Yo ya la puedo ver... Sí, sí... Ya deberíamos... Todos ustedes deberían ya poderla controlar... Y poderla ver... Y poder acceder a todos sus datos... Ok... Increíble... Yo... Más bien... Dígame... Para no... Oh shit... Ya... Bueno... Eso es solo para mí... Está bien... Para no... Encastear mucho en gastos... Y no gastarnos mucho de la pasta... Yo diría que... Mejor contratar a solamente... 5 personas más... ¿Algún no tiene dinero? Ah... No creo que sea necesario... Contra la gente de momento... Ya entendí por qué... Eh... Puedo ponerme 15 de nato... Si les interesa... Lo que podemos hacer es... Los reclutamos... Y cuando estemos a punto de zarpar... Vemos quién necesita llevar mercancía... Hacia otro puerto... Y hacemos ese trabajo... Y ahí volvemos a recuperar... A los que perdimos... Podría ser... Bueno... Si ustedes quieren estar encargados... De organizar... A toda la gente... Ahí ustedes... Pero yo no me quiero meter en un... No quiero... Tratar con mucha gente... La verdad... Ah... Una pregunta... ¿Alguno de ustedes tiene problemas... Con los mareos? No... Nunca lo he hablado... Pero podría intentar... Alguna vez... O sea... No sé... No... No sé si tengo problemas... Mientras no haya cerveza... Yo estaré de perfecto... Pero... En cualquier caso... Prepárense... Es probable que vomiten al principio... Gracias... Desde pequeña... Siempre me llevaron en barco... A recorrer... A recorrer otras ciudades... Bueno... Eso es algo... Bien... Entonces... Ustedes... Van... Este... Saliendo... O sea... Van... Ah... Bueno... Tienen a unos... Borrachos ahí... Que es quien... Arbil les dijo que... Son los que tienen la información... ¿Van a ir a hablar con esta gente? Detesto hablar con borrachos... Me hacen perder el quicio... ¿Puede haber alguno de ustedes? Voy yo... Que tengo cierta experiencia... Con este tipo de gente... Pero... Pero... No sé... De todo bien... Ya... Vierta... Bueno... Vamos... Te acompaño... Ya que... Yo también te puedo acompañar... Creo que tengo una idea... De que podemos hacer para... Obligarlos a hablar... ¿Vale? En eso... Este... Seguía atrás mirando... El barco... Mientras espera que llegue lo demás... Ok... Este... En ese momento... Ustedes... Se suman... Pues... Se acercan a esta gente... A estas personas... Y bueno... Son borrachos más que todo... Commoners... Ahí... Están... Hablando así como que... ¡Ah! Esa chica con la que estuve anoche... ¡Ah! ¡Chau! ¡Sí! ¡Uh! Estaba candente... Y cosas así... Están hablando... Sandeses... ¡Oh por dios! ¡Oh por dios! Lo que me faltaba... ¡Buenas chicas! Eh tranquila... Pudo haber sido peor... Respiró... Y sigo caminando hacia ella... Ok... Ante esto... Yo me presento... Diciendo al... Son de... ¡Hola compañeros... Indispuestos... Inteligentemente! Este... Me gustaría que me... Respondiera algunas preguntas... ¿Eh? Si fuera... De... De ayuda... En ese momento... De ayuda... ¿Eh? ¿Qué estás diciendo tú? Y se para frente a ti... ¿Acaso... ¿Acaso me estás insultando? No... No... Simplemente admiro tus dotes... De... De la bebida... No es que todos puedan aguantar... Ese garrafón... Amigo mío... ¿Qué? Ya... ¿Y quién eres tú? Digamos que soy un... Simple... Ciudadano... Que simplemente quiere... Saber... Dónde no ir... Cuando vaya a zarpar... A ver a su familia... Así que... ¿Me podrías decir... Cualque aguas son peligrosas... O qué puertos son... Medio truchos? Yo... Yo creo que... Ya... No sé... Empieza a divagar un poco... El tipo no está en sus cabales... Se acerca... Se acerca un poco... Y consigue algo de agua... Ajá... Y lo primero que hace es... Ve a su compañero... Y le hace... Be gone... Thought... Vergación... Así... De entrada... ¿Qué es esto? ¿Van... What? Vanishment... Ajá... Esto de entrada... Primero... Y... Una vez que termina de hacerlo... Agarra y le tira el agua en la cara... Ahora que estamos en mejores condiciones... Eh... Caballero... Le voy a... Le vamos a reformular esa misma pregunta... Sería muy amable de respondernos... Y... El ve que... El ve que desaparece el compañero... Es como... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Respuestas... No preguntas... Tira mi intimidación con ventaja... Intimidación al tipo que tiene... Que tiene menos uno en carisma... Bravo... Bueno... Por eso... ¡Buenísima! Increíble... El tipo está cagado... Que casi que todo el alcohol se le baja... Pero a la millón... Y... Y se arrodilla y te dice... Perdón... No... 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 No me desintegres a mí también... Por favor... Y... Y hace reverencias... Ahí se tira al suelo y todo... Y empieza a llorar por su vida... Te me calmas... Comienzas a hablar... Y no... No lo desintegré... Chasquea los dedos... Cortando la concentración... Y vuelve... ¿Cómo que? ¡Raúl! ¿Estás bien? Y entonces era... Está mareado y no habla... Y es como... ¿Qué necesitan saber? Por favor... Chicos... Adelante... Pregúntan lo que quieran... Vigar... Al ver... Todo esto... Se quedó impactado... Con la misma cara que tuvo... Cuando inició la conversación... Entrando en shock... Sin cambiar casi nada... Estático completamente... Simplemente... Simplemente mirando con una sonrisa... Que ya está en shock completamente... Ok... Y yo te voy a reírse y dice... Qué bueno es cuando... Todo esto pasa... Le dice... Ajá... Primero lo principal... Necesitamos dos cosas... Primero... Información... ¿Qué muellos son seguros ahorita para ir... Que sean neutrales a esta ciudad? Ajá... Eh... Los... Neutrales... Zonas neutrales... Eh... Y donde no haya problemas... Para navegar hasta allá... Vuelve... Ya te digo... Yeah... Que tengo en sitio... El mapa... El mapa que... No tengo abierto por alguna razón que desconozco... Vale... Te dice... ¡Qué! entonces las ciudades más neutrales son los puntos neutrales básicamente que este ser te da son, ya te los pongo aquí, son esta y los que él sabe, esas dos islas, en esas dos islas son islas neutrales, son islas donde los followers no tienen ninguna especie de dominio, o sea, más allá de tener un establecimiento ahí, pero no dominan, no tienen una presencia tan abismal como lo tendrían en esta isla en poca palabra, podemos navegar tranquilamente hasta allá sin toparnos con piratas en el camino correcto perfecto, la segunda, necesitamos gente experimentada para la navegación, ¿dónde las podemos conseguir? desgraciadamente es en el otro lado, alrededor del Deep Abyss, en las tres islas digamos que son los piratas más experimentados de las aguas interesante eso significa que cobrarán un poco mucho él te dice, por esta excelente tirada de intimidación te puedo decir una cosa yo no sé si yo tengo esto aquí, creo que no lo tengo ya, déjame ver no, no lo tengo, pero te puedes, no lo tengo en algún momento, en otro momento te lo voy a colocar pero, pero lo que sí lo que sí, sí les puedo dar es la información porque la tengo anotada en otro lado es, ya te digo, ya te digo, ya te digo son como 40 piezas de oro contratar a 5 piratas perfecto una última cosa ¿sabes algo sobre la banda de piratas más peligrosa de acá? ya ¿te refieres a los Red Waters? ¿en serio? sí sí, bueno, sé algunas cosas te dice ilústrame ves que está todo nervioso cuando está empezando a hablar básicamente y ya te di, menciono que es lo que te hice no, esto no es lo que estoy buscando esto no es lo que estoy buscando aquí está él te dice son los los Red Waters son son de los piratas más buscados por el gremio de los cazadores debido a que son los que mueven la caza furtiva de criaturas marinas dañando completamente a casi todos los ecosistemas básicamente son como unos son un problema muy grande para los cazadores ah no, perdón los piratas son 60 piezas de oro perdón vale este hay una recompensa por más de 100.000 piezas de oro por solo el barco de los Red Waters este eso es en el mercado negro normalmente saquean todo barco que encuentran así han recolectado una gran cantidad de riquezas de ahí es que su barco valga tanto son piratas como cualquier otro siempre se les ve tocando puerto en una de las islas en una de las islas alrededor del Disavis normalmente normalmente que sería el Last Port se dice que tienen muchas criaturas marinas bajo su control hay rumores hay rumores que los Unchained los desencadenados la otra facción colaboran con ellos pero son rumores no confirmados normalmente los Red Waters suelen frecuentar últimamente el Last Port no se sabe por qué pero siempre se quedan al menos una semana en este puerto y luego de ahí salen a navegar no y bueno ya listo eso es todo lo que te puedo decir ¿algo más que quieran preguntar muchachos? bueno como player pregunto esto ¿qué cosas se preguntaron? pregunté sobre si sabía dónde podíamos contratar a a piratas para poder navegar tener navegantes pues por decirlo así lo otro fue si sabía sobre los Red Waters y por último pregunté también los puertos más seguros que uno podía navegar hasta allá sin toparnos con piratas ahí les pasa los que son los Red Waters son de los piratas más buscados por el gremio cazadores son los que mueven la caza furtiva y la criatura marina dañando todos sistemas recompensa de 100.000 GP pero estamos locos de la cabeza por su barco por un barco por un barco amigo en el mercado negro normalmente saquean todo barco que encuentren y así han recolectado muchas riquezas son piratas como cualquier otro siempre se les ve tocando puerto en una de las islas alrededor de Deep Abbey son el neutral por los gremios se dice que tienen muchas criaturas bajo su control hay rumores de que los Unchained pero no son confirmados por contar últimamente las port no se sabe por qué pero siempre se quedan al menos una semana en el puerto y luego salen de la deida al navegar algo más que vayas a preguntar al pobre señor ¿saben dónde podemos contratar también a un carpintero? carpintero carpintero de barcos para ser más específicos carpintero de barcos el tipo no sabe ok ¿eso sería todo? si yo no tengo palabras para decir algo más así que si que eso sea bueno entonces agarro al hombre al señor al tipo por los hombros le digo gracias por la información y le doy una moneda de oro vengan vengan una por esa información ¿sabes qué? una moneda de oro para ellos es literalmente el sueldo de un mes me vale increíble este muy bien entonces ustedes están bueno con eso y reciben toda esa información y una vez que reciben esa información pues sus compañeros regresan y ¿qué hacen? pues le decimos no sé si escucharon pero le damos la información si es que escucharon si no ahí la tienen yo les digo ¿cómo les fue con esos borrachos? tienen que guardar inmediatamente unos pocitos de agua que están flotando en el aire fue bien sí sí bien todo correcto yo voy a revisar cosas y que ellos te cuenten yo no voy a estar cerca de él ahora mismo empecemos ya empiezo a reírme y le cuento todo lo que pasó y le cuento la información que nos dieron y le digo si ellos dicen que controlan bestias algo me dice que ellos tuvieron algo que ver con nuestro dios del agua y a lo mejor fueron ellos los que hicieron algo con nuestro dragón ¿creen que podríamos obtener información del grimo de cazadores? ya que son como los que más los buscan sí digo que sí esa sería la segunda parte que quería buscar pero sí me gustaría zarpar de una vez a ver qué conseguimos en las otras islas necesitamos tripulación experimentada ¿a dónde quieren dirigirse? pues él nos dio los dos puertos mierda los puertos no los los puertos no los pusiste no los puertos lo que puse son las islas y nuestro barco ¿ustedes saben manejar un barco? pues tenemos una tripulación que supuestamente sabe navegar ¿no? son 15 hombres ¿tenemos 15 hombres? ajá no soy yo si tenemos 15 hombres en nuestro mando por el momento podemos zarpar con ellos y en el camino ir juntando más tripulación pregunta ¿tenemos capitán? master no tiene capitán ustedes lo decían nosotros somos los capitanes pregunt of roll pregunt of roll no sé si me perdí algo pero ¿dónde está esa tripulación? o sea ¿los 15 hombres están dentro del barco? están dentro del barco sí ellos son NPC o sea son como algo intangible para ustedes son como la calle sí existen ahí pero ¿lo viven ahí? bueno teóricamente viven ahí a menos de que ustedes hay acciones ustedes pueden tener alguna que otra acción con ellos donde les permiten salir a puerto pero de momento ellos siempre van a estar en el barco perfecto ¿cuántas provisiones tenemos para cuántos días? de momento solamente tienen provisiones para una semana pero los viajes terminan siendo muy largos a veces así que se lo tienen eso yo tengo pues bueno vamos a repartirnos la tarea muchachos que algunos de ustedes vayan y busquen este personas que quieran transportar mercancía de un puerto al otro al que vayamos y pues los otros tenemos que ir a comprar por si acaso yo puedo crear comida para hasta para 5 personas ¿cuánto creen que por el barco? perdón viento para 15 personas lancenme investigación por favor bueno adivinaré recreo le quieren utilizar ¿qué cosa? investigación ¿no? ojo ¿me puedo gastear guidance master? no si te podrías gastear no 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 tiene sentido no tiene sentido ¿por algo pregunto? sí 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 en la mierda en la mierda bueno da bastante igual da bastante igual el único el único el único que lo sabe así como que son cartas de navegación aquí es un 10 perfecto oh bueno está un 10 pero no este Miles y Miles y se me va el nombre de Kelio a cada rato Gillette hola Gillette este ustedes son 2-1 entre confusión entre confusión es el viaje son 5.000 pies de distancia hasta por lo menos Lasport que es el sitio donde ustedes están donde le dijeron como que los redwates van para allá normalmente el 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 camino este es ustedes cada 500 pies es un día de viaje entonces son 10 días de viaje 10 días de viaje yo tengo yo tengo reacciones para 10 días así que por mi parte no se preocupen no es necesario puedo alimentar a 15 personas por día están perfectos entonces no hay que hacer nada pero eso no nos incluye a nosotros exacto yo tengo previsiones para mi increíble así que hay previsiones que les podría otorgar a algunos de ustedes que necesitaran por el momento digo eso vamos a buscar personas que quieran transportar mercancía vemos que el puerto sea entre comillas un poco más cercano recolectamos información ahí de los gremios de cazadores y vemos si podemos reclutar gente parece pero quieren más de 15 personas el barco puede aguantar el barco puede aguantar hasta 30 hasta 30 pueden aguantar no si lo digo quieren más de 20 personas en el barco para qué pues digamos si hay un enfrentamiento contra los Red Warters necesitamos más personas se nos llega a morir uno y estamos en problemas exacto vamos a ir por rota segura le preguntaron los borrachos no justamente estamos yendo a uno de los lugares más peligrosos podemos ir a las port de una vez de un solo golpe tenemos que reclutar gente rápido primero y principal y después de eso ya ya podemos ir explorando poco a poco así aguas más peligrosas de a poco a poco digo todos los hacemos de una vez a la boca del lobo les digo bien pro tip de cosas de cómo diseñar esta aventura a ver esta aventura está en que hay tormentas tsunamis remolinos tornados en todos lados o sea que se muera tipulación es muy normal exacto por eso por eso también es que yo estoy acá y una vez y una vez que ustedes y una vez que ustedes que la tripulación o sea que la tripulación baje del mínimo es decir tengan menos de 15 para lo que es este barco para lo que requiere este barco el barco va a ir a mitad de a mitad de velocidad y solo va a tener una a la mitad de sus acciones disponibles o sea mínimo uno pues pero el barco de ustedes tiene dos acciones y si se despliega un combate naval solo tendrán una acción disponible si se reduce menos de la mitad de menos del mínimo de su tripulación en pocas palabras tenemos que buscar tripulación sí o sí hagamos una cosa ustedes pueden salir si con esa cantidad yo no tengo ningún problema pero ya ustedes si nosotros podemos salir de eso no hay problema pero en nuestro puerto lo que hay es puros pescadores o sea con barcos pequeños no hay nada tenemos que buscar gente experimentada tenemos ya 15 personas de tripulación en nuestro barco por eso pero si se nos muere uno estamos fregados tenemos que conseguir tripulación sí o sí por lo menos tenemos que llegar a unos 20 y dado caso ahí ya si se van muriendo vamos consiguiendo un poco más iré a hablar con Arvid a ver si puedo conseguir alguno que tenga algún trabajo de paso en dirección a Lastport ustedes si quieren pueden ponerse a Lastport no Lastport es la la parte de los piratas donde se atracan los Red Waters no podemos llegar allá de una vamos a ir explorando a otros puertos donde son más seguros buscamos información ahí conseguimos comida y tripulación de a poco a poco después Lastport que sean este prácticamente digamos que casi el último a donde tenemos que ir justamente eso es lo que decía no es necesario conseguir tripulación ahora si no vamos a ir a Lastport si vamos a Lastport ahorita son 10 días de viaje y si se nos muere tripulación no es necesario conseguir tripulación ahora si no vamos a Lastport no exacto o sea lo que digo es ir a otras islas conseguir información ahí de gremios de cazadores de otros marineros y también ir juntando tripulación y después que tengamos una buena tripulación y estemos bien preparados nos lanzamos a Lastport y una cosa denle una mediana noción de que es lo que vamos a tener que hacer a la tripulación pero no le den toda la información no solamente le vamos a decir ellos saben que nosotros somos caballeros de somos caballeros de la iglesia y cuando nos otorgan una misión y nos junten ya saben que es para una misión ya eso es todo lo que tienen que saber sí pero ellos son los que manejan el barco no nosotros a la mínima que se nos quieran amotinar no podemos hacer nada al respecto para lo que le paga para lo que le paga escúchame escúchame amigo mío no creo que la idea más sensata en las tierras en las que estamos sea rebelarse contra un santo sí acá en alta mar es otra la historia eso cierra a nadie Miles tienes inspiración gracias hay un stat hay un stat llamado lealtad si pueden ver en la tripulación del Roadwood si esa stat baja menos de 10 no es seguro pero es posible que puedan amotinarse no es seguro por eso entonces lo que podemos hacer es que hay que pagarle a Jury porque sí y dejémoslos que en cada puerto o sea ellos disfruten y todo ya cuando vayamos a la sport le vamos a decir que se le va a pagar un poco más y que le decimos parte de la misión no toda completa sino que nos mandaron a ver a tratar de lidiar con unos piratas ya cuando tengamos la información de la persona que nosotros necesitamos que tampoco le vamos a decir el nombre de esa persona por eso le estoy hablando así ahí averiguamos qué es lo que pasa con nuestro dragón y ya de ahí vemos qué cartas tomamos sí pero hay que tener unas cosas en cuenta bastante importantes primero ellos son tan cruciales como nosotros en esta misión si ellos no son leales a nosotros estamos jodidos así que necesitamos mantenerlos felices y bien informados por eso por la plata baila el mono y muchos de ellos deben de ser deben de tomar y les vamos dando buena alimentación les damos tiempos libres que tomen disfruten se vayan a los bares se tiren a las mujeres que se quieran tirar y ahí más o menos ellos van a decir tenemos buena paga nos están pagando bien y van a estar ahí entonces prácticamente le podemos decir eso si prefieren estar con nosotros que le vamos a pagar bien por buenas unas buenas pagas y todo o irse a trabajar a un campo que prácticamente es lo que están ahí haciendo y digamos que a nosotros tampoco nos interesa mucho el dinero porque la recompensa que vamos a tener a capturar un barco de los de los red water más la recompensa que nos van a dar por el dragón o sea la plata a nosotros no nos importa mucho lo del tema del red water y lo del tema del dragón no consideres que es tanto dinero para nosotros que al fin y al cabo seguramente también lo vamos a tener que repartir en la tripulación en cuestión así que por eso o sea esa la parte del barco esa la podemos repartir con la tripulación pero la paga de nosotros por el dragón ya es otra cosa esa parte la del dragón es la de nosotros y la que hagamos de a partir de que zarpemos se le va recompensando a cada uno de ellos la paga y si llegamos a capturar cada uno cada uno de ellos va a recibir su porcentaje de poder la captura de estos barcos por cierto me sorprende que dentro de estos traits no haya un ¿cómo es? el pescador no tenga la posibilidad de durante los viajes pescar y así conseguir raciones ah mira quizás lo pueda agregar todo ah y otra cosa máster están los traits pero no está especificado si es que tenemos algunos de estos o como todos ustedes ahorita tienen como digamos neutrales por así decirlo la variante empiezan empiezan a partir de que ustedes empiezan a comprar ustedes tienen lo más neutral posible por eso su barco empieza simplemente con 10 en todo y 0 en todo entiendo o sea podemos comprar otro barco o podemos mejorar ese sí pueden mejorar el barco que ya tienen o incluso pueden comprar otro o sea también es más válido nuestras nuestras están en cero sí tripulación del si ustedes entran al handout tripulación del todo está en cero claro pero nosotros tenemos tripulación ustedes ya tienen tripulación sí qué clase de tripulación es esta porque según el tipo de tripulante aumenta o baja algunas estados estoy diciendo que todo es la tripulación que ya está es estándar es como lo más neutral posible que ustedes tienen o sea que no hay ninguno de esos cuatro no hay ninguno de esos cuatro son soldados son soldados ahí que fueron reclutados listo lo que podemos hacer es contratamos a cinco pescadores de acá y zarpamos hacia otra isla llevando mercancía también te digo los roles esto es lo más worth sería deshacernos de todos estos 15 genéricos y comprar de otro si ustedes quieren pues es su decisión eso sería muy forro aquí queríamos genéricos que no no nos dan nada porque los 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 tipos de tripulantes tienen sus pros y contras que eso es lo bueno de los neutrales no tienen nada pero tampoco te joden en nada pero los marineros por ejemplo nos vendrían bien cuesta 50 cada uno los 50 los 50 los 50 los 50 los 50 los 50 en este momento doy puntos en este momento que acabo de decir árbit les dijo más bien que actualmente en este puerto solo hay pescadores y religiosos lo que podemos contratar podemos contratar unos religiosos porque la lealtad es buena pero no tienen experiencia tengo idea 10 religiosos 5 pescadores me sirve bastante uh me sirve bastante 10 religiosos 5 pescadores si una pregunta importante ¿tenemos el dinero para eso? si yo tengo 650 de dinero si podemos y compramos de una vez la la comida o sea las cosas eso y vamos y zarpamos una vez también con mercancía deshagámonos de estos genéricos por favor joder tío está bien si se deshacen de todos sus genéricos estos son como stats de digamoslo así de normal o sea ahí ustedes ven un 10 un 10 vale 0 un 9 vale 1 o sea un 9 y 8 valen 1 menos 1 un 7 y 6 si se deshacen de todos los genéricos las stats del barco quedan en 8 y una pregunta por ejemplo si los religiosos están con nosotros y ellos pueden ir subiendo su experiencia no los únicos que pueden subir experiencia aquí son los pescadores pero o sea a pesar de que los religiosos pasen tiempo en el mar no tienen experiencia no tienen ese rasgo pero no pero en rol o sea si yo le enseño a un religioso ah bueno sí eso puede ocurrir eso puede ocurrir sí 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 exacto por ejemplo que le dejamos a cargo mira ve este te va a ayudar a ti ponte a a timonear y listo entonces esa persona le enseña al religioso él va agarrando experiencia ¿no? me dijeron que van a contratar ¿cuántos? 10 religiosos y 5 pescadores ok los más y menos que están ahí afectan el número de arriba no al número de abajo o sea el modificador por así decirlo no podemos no podemos porque ya somos 20 contándonos a nosotros solo podríamos contratar a 10 personas es que no nos contamos nosotros no ustedes no se cuentan ustedes no se cuentan ustedes no se cuentan para la tripulación ustedes no se cuentan vale entonces dos religiosos dos grupos de religiosos y un grupo de pescadores perfecto listo entonces vamos y consigamos las provisiones y vamos a ver quién quiere llevar mercancía a algún puerto una pregunta máster dígalo yo tengo el create food and water y eso me permite alimentar a 15 personas la cuestión es de que es comida que es casi insípida casi tiene un poquito de sabor como ración militar ¿no? una cosa así una cosa así ¿eso afecta en algo? sí afecta bastante porque ya comienzas a darle comida que no sabe a nada y la gente va a comenzar a decir pero qué clase de comida es esto es como que a ti todo el tiempo es comida gratis claro pero ellos es comida gratis pero es preferible utilizarla cuando estemos por ejemplo ya sin sin nada como te digo nada de comida encima o sea nada deprimente te lo pongo a ti por ejemplo te lo pongo a ti que a ti te alimenten durante dos semanas completas con comida que no sabe a nada ¿cómo te sentirías tú? horrible exactamente no lo que podríamos hacer es para obviamente le explicamos la situación y le decimos para aumentar para duplicar las raciones un día comen normal y otro día comen esto o lo que le podemos hacer es para que coman doble su comida y eso es lo que tú le estás dando adicional le decimos esa es una ración que estamos experimentando igual es comida y su comida normal y ahí vemos cómo reaccionan ellos si a ellos no les gusta les dejamos de dar las raciones hasta que sea un caso de emergencia a ver esto es una cerebro galaxia yo con druidcraft puedo crear efectos sensoriales como mínimos teniendo en cuenta que el sabor también está relacionado con el olor podría generar olores en la comida para que sepa más rica joder lánzame arcana y si me sacas un 15 ese plan te va a funcionar para que podías hacer la canción saca el 15 saca el 15 para 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 no lo tires no lo tires una de las opciones con la inspiración es que la podés otorgar a otra persona te otorgo la inspiración escúchame por favor escúchame no es algo no es algo es que puedo hacerlo es que yo te estoy diciendo te estoy diciendo nada más es para saber qué tan efectivo es eso si ese plan si sacas más de 15 ese plan te va a funcionar y puedes hacerlo si bueno en ese caso te otorgo la inspiración te otorgo la inspiración es válido hacer eso usala o sea podría hacer eso y debo usar solamente la inspiración que traigo yo que no es un efecto no es un intento de cambiar el sabor es un que es cambiar el sabor directamente cambiar el sabor directamente ah pero digitación te deja hacer eso digitación imprime ahí el hechizo por favor bien si imprime y eso es el caso eso es el caso puedo recuperar mi inspiración por favor no 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 ya me lo diste ya me lo diste ya me lo diste devolvemela devolvemela me lo regaló lo que se da no se quita que parte en que parte dice en que parte dice que puedes cambiar el sabor de las cosas es para ti porque yo nunca recordaba pero no pero parece que se cambió ¿no? ¿no? flavor a la ley borrón y listo listo tenemos comida rica y para 15 personas amosados listo y el señor sin gastar nada a tener en cuenta gente a tener en cuenta esto me consumen espele slot de nivel 3 da uno al día nada más nada claro claro pero eso va eso va a importar cuando cuando como es cuando escucha toquemos pero cuando vayamos a tocar puerto le damos dinero y que vayan a comer lo que ellos quieran por ahí claro y tenemos que muchas cosas porque le vamos a pagar la comida gratis y le vamos a dar lugar donde dormir cuidado prácticamente ese sería su trabajo de ahí porque ellos no están llevando a los lugares donde otras personas no quieren ir tan confiado de si no le vamos a dar nada de eso es donde ellos frenarían el barco a mitad de cabina dice botín y ahí no podemos es preferible decirle esto ellos pueden amortizar si ustedes lo pueden matar pero ha quedado en la deriva con cinco personas y un barco gigante es tan peligroso no podemos matarnos no podemos matarlos y ellos se nos pueden amotinar tranquilamente pero podemos caer bien estamos cortando cuánto está rápido que se refieren con amotinar amotinar significa que se rebelen en contra nosotros por cierto aguanten un segundo que acabo de encontrar una cucaracha voy a matarla dios vaya estamos perdiendo mucho tiempo sarpemos una vez no sí 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 vamos a paramos a par busquemos rápido este quien necesita llevar mercancía de un puerto al otro puerto ya tenemos ahora ya contratamos la tripulación no master si ha contratado a la tripulación gástese ahí 30 no esos son son 30 más 250 piezas de oro yo pongo pongo 25 yo pongo 5 listo 5, 5, 5 son 50 son 50 yo pongo 25 vale yo pongo otros 25 estaríamos vale entonces les digo les digo que ustedes pueden estar estudiando el estado de la tripulación del del rockwood en el handout que les toca básicamente este vale entonces ahí ya los stats empezaron a variar la salud es un stat es un stat que varía en el tiempo así que no tiene nada que ver no importa mucho en eso los stats que se toman son los de arriba los de abajo los de abajo porque qué pasa todas las tiradas que yo voy a hacer o sea que ustedes que van a hacer que van a indicar que la que la tripulación sobre que también sobrevive o no depende de la calidad la calidad es el modo es la suma de todos los modificadores de los números de abajo eso quiere decir como que en la suma del modificador de experiencia en este caso menos dos en la lealtad en este caso menos dos en el el de la moral en este caso menos dos es más dos y el de la salud que es más cero pregunta pregunta por qué nos quedó la lealtad en negativo si pusimos 10 religiosos y 5 pescadores porque cuando descontrataron a todos los commoners todas las stats se pusieron en ocho y en ese momento el partido se cortó ya va ya va ya quién descontrató quién descontrató me dijeron que quitaron a todos los commoners votaron a todos contratamos adicional a los marineros y a los religiosos ah ok 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 ya entonces yo entendí mal en este momento igual una cosa la idea era que nos debería haber quedado todo en positivo ah bueno ok entonces mi error yo lo calculo de nuevo pero ajá bueno continúen van a ser las cosas que van a ser Ryu tú vas a buscar recursos los recursos te digo ya que nadie está zarpando últimamente y nadie está queriendo llevar mercancía por ningún lado por lo que ya te dijeron que nadie está queriendo llevar mercancías a ningún lado y alguien que quiera hacer un viaje hasta allá de hecho ¿alguno de ustedes tiene buena labia? yo ¿buena qué? el guerrero informa informa a la tripulación y hace expandir la palabra de que se está planeando a crear una caravana de barcos para poder transportar todos los materiales que quieran todos juntos es más seguro podrían sumarse alguno que otro ah bueno tira quien vaya a hacerlo tira persuasión y le voy a encajar una muy buena guidance yo 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 también a ver tenga guidance y bueno solamente puede tener un guidance a la vez amigo Tupac uff doce de cuatro 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 por favor supérame un quince vamos un cuatro por favor si nadie sale bien con las cuadras pues ya no se preocupan nooo no puede tener dos no el dm no te lo permite el dm no te lo permite ah bueno sabe lo roto que estaría eso si se permitiera se puede se puede pero supongo que no no se puede mecánicamente hablando no se puede a donde dice es simple es cuestión de regla general cuando tenés dos veces el mismo spell uno sobreescribe al otro esperen un momento somos caballeros de la inquisición podemos agarrar y ordenar que se arme una caravana pues puta joder no es más ¿podría decir a ver Ryut tienes inspiración eso es totalmente cierto eso es usar tu autoridad para eso y perfectamente eso es posible no ya ni necesitan sacar persuasión porque si si utilizan el plan de Ryut de utilizar su autoridad pueden hacerlo ahí le damos vámonos muchachos entonces ordenemos esa mierda y que arranque una caravana de barco sí o sí ahora arranca una caravana de barco ¿y a dónde van? vámonos a para ver tecayetzer sería una unidad ¿no? por por cada 500 es un día de viaje y tecayetzer seto está a mil dos mil básicamente cuatro días de viaje podemos ir a seto todos los barcos que vayan a seto podemos ir hacia allá si quieren pueden hacerlo ahí tecayet seto ah sí eso fue un error el importante es el que está abajo a la izquierda el otro ya arreglaré ese error disculpe vale eso cambia muchas cosas ese es un problema ese fue un problema estaba todo romeando de la derecha ya va ¿cuál fue la se me fueron ¿cuáles fueron los dos puertos que dijeron los borrachos que eran seguros? de cayet seto y gordon rift los dos dijeron que ahí no hay mucho movimiento pirata ahí no hay mucho no hay mucho movimiento y si vamos a de gordon rift que es el que está más lejos intentarlo perfectamente pregunta ¿es gordon o gorgons? gorgons gorgons ah vale vale ¿cuántos días de viaje son para allá? ya te digo yo iría yo iría primero de cayet set la verdad tres mil esos son seis días de viaje seis días de viaje tenemos provisiones para seis días sí señor entonces vámonos para allá sí feliz vámonos para allá ¿qué les parece? muy bien ¿tú vas a estar allá? vale entonces van para allá pues perfecto pues pasan seis días de viaje y en uno de esos días de viaje pues como ya se les indicó anteriormente pues cae una tormenta una tormenta que azota el barco fuertemente pero de una manera bastante horrible a todos ustedes háganme una tirada de calidad de su tripulación utilizando digamos un de 20 y se le suma o resta la calidad que tenga de tripulación supérenme un 12 ¿cada uno tira? no solamente uno de ustedes ¿qué cosa hay que tirar? la calidad de la tripulación supéren un 12 de este que listo tíralo oh shit Tupac sacó déjame ver ¿sabe qué es lo peor que yo hubiera sacado Nat 20? miren de 20 más 2 ¿no? Nat 20 ah bueno no dije no dije absolutamente nada Nat 20 son horribles no me pones fue un 7 Nat 20 pa este si la tirada se bajará alguna de las estadísticas aleatoriamente en 1 de sacar un 1 en el 2 entonces se van a ok vale un segundo tenemos tenemos predicadores ah tienen predicadores ¿es cierto? no puedo agregar guidance a esto ¿no? el asunto es que el asunto es que los predicadores afectan al día de viaje no a las tormentas ah su madre este muy bien láncenme 1 2 no este esto sí 1 2 3 yo yo puedo predecir el 1 de 4 por favor láncenme un de 4 una pregunta yo puedo predecir el clima ¿podría predecir que iba a haber una tormenta el día siguiente? ya tiré yo saqué 3 4 ¿debías poder? sí o sea sí podrías pero me lo hubieras lanzado antes del viaje pero es que lol pero es que no sabía que iba a haber una tormenta la vida dudo que inmediatamente cuando zarpemos vaya a empezar la tormenta por eso dije que la mitad por eso dije que la mitad del viaje aproximadamente han pasado unos cuantos días de viaje unos aproximadamente 3 días de viaje han pasado cuando les atacó la tormenta y desde el inicio de la aventura les he estado diciendo que hay tormentas y tornados por todos lados sí pero es que esos 3 días los equipeamos entonces no podíamos hacer nada no podíamos hacer nada además creo que druidcraft tiene un rango de advertencia de de coso si no me equivoco pero si es en las próximas tiene es un rango de advertencia en las próximas 24 horas así que le tiene que estar tirando una vez al día yo pensé que íbamos a dos días de viaje pero como no hay tiempo a tirar el canto ah bueno entonces te doy la otra oportunidad de lanzar un de 20 más dos yo apenas sé que hay que haber tormenta le aviso a mi grupo a los demás según lo que me dijo el mar mañana habrá una tormenta así que planearse para para cubrirla bueno caballeros ustedes son los expertos se atreven a atravesar la tormenta o le damos el esquivazo los espíritus te dicen que esquivar la tormenta es casi imposible va a afectar a toda esta parte del agua tienen que tienen que pero el no te tira una tirada con ventaja ya que sabemos vamos a estar preparados para la tormenta sería una tirada o sea le estoy diciendo no tirarían con ventaja no se puede evitar la tormenta estaríamos preparados para la tormenta estarían preparados un de 20 más 2 este es de 20 pero con ventaja no no pero ya tiraron uno ahora tienen otro pero sigamos roleando todavía no estamos preparados para la tormenta o no sé no 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 o sea tira solamente con ventaja porque el tercer día es cuando nos ataca que nos ataca la tormenta un druida se acaba de automáticamente convertir en el mvp de la partida lanza solo por esta razón lanza lanza un de 20 más 2 lo lanzo yo a ver el druida el druida lo lanza el druida lo lanza tupac tupac bien nice automática una tirabuena este y des ok olvídalo al no no pasa nada entonces tu tripulación no sufre no sufre el viaje señores a comer te he dicho hola yo quería seguir con el releo de prepararnos para la tormenta no tranquilo tranquilo son eventos esto es un evento básicamente aleatorio que pasa pasa más o menos por ahí no te preocupes no te molestes en eso básicamente lo que estoy haciendo es que va a pasar cada viaje si una pregunta debido a los religiosos no tendríamos que estar tirando como 700 de 20 por cada día son 3 días son 6 días de viaje pero eso todavía no lo voy a aplicar pero ya verás después por qué entiendo porque bueno a ver por los religiosos tendríamos que estar tirando cada día 2 de 20 pero ya después ya les digo por qué ya les digo por qué no harán eso pero una vez que llegan a Gorgon's Rift este vamos a dejar la sesión aquí en Gorgon's Rift cuando ustedes llegan justo a este sitio y este sin más nada que decir caballeros me alegra haber tenido una primera sesión bastante interesante la verdad con ustedes es que se